¡Hola gente! Llegó el momento de comenzar stream, ya estamos por acá. Bienvenidas, bienvenidos en este lunes ya veinticuatro de octubre del dos mil veintidós. Nuevamente regresamos a las andadas con los videos y todo salió bien. De hecho, hay algo de lo que tenemos como siempre que platicar, pero bueno, ya estamos en directo, tendremos tiempo para ello. Bienvenida a Quetzali, el primer me encanta del stream. Bienvenida al mejor stream de Ciudad de México y Guajuapan de León. Dylan Omar siendo el primero en comentar por acá. Liz SG dejando también su saludo. Bienvenido Dylan, bienvenida Liz. Vega Uchija ya también presente por acá, nuestro pro del Free Fire. Pablo Zarco Lopategui ya dejando por ahí su like. Oigan, yo no sé por qué, pero siento muy bajo el volumen de la música. Algo curioso está pasando. Vamos a subirle un poquitito más por acá para que yo también lo pueda escuchar, porque insisto, siento que se escucha muy muy bajo. Eddie Hacks, muchísimas gracias por ese like. Hola guapo, hola Pablo, ¿cómo estás? A ver, el día de hoy traje lo que les prometía. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que, ¿qué creen ustedes? Traemos una nueva herramienta didáctica que yo creo que es más que nada el pretexto del stream el día de hoy. Miren, antes de que empecemos a jugar, les voy a explicar. Ya regresamos como a subir videos. De hecho, les agradecería si van y comentan el último reel por acá y mandamos saludos a los que hayan comentado ese reel. Lo tuve que resubir. De hecho, por eso también les iba a decir, les agradecería muchísimo que vayan y le dejen un comentario. Tuve que borrar el anterior, íbamos ya en 60 likes. Lo tuve que borrar porque no sé por qué rayos no se puso el título, no se pusieron los hashtags, no se puso nada, pero ahorita ya está resubido. Ahorita les mando saludo a los que vayan a dejar como un comentario, si dejan un corazoncito verde o algo por el estilo. Me servirá bastante, así es que sean bienvenidas, bienvenidos. Miren, les tengo que explicar algo y al ratito tenemos que hablar de las novedades. Pablo, gracias por la compartida. Follow us. Oh, wow, hola, machapita, ¿cómo estás? Chale, ya me exhibiste. Hola, Óscar Guzmán, ¿qué tal? Bienvenido, Óscar, gracias por estar ya presente por acá. Tenemos a Dracaína, ya dejando por ahí su me encanta. Bienvenida, Draca, gracias por estar acá. Qué bueno verte tan activa nuevamente en los streams. Yo también ya regresé a grabar videos. Lo había detenido como por dos semanas, pero ¿qué creen? Las cosas buenas cuando tienen que pasar, pasan. Y les tengo que contar algo, pero eso será en un ratito. Ahorita les voy a presentar la nueva herramienta como para que les pueda seguir explicando muchas cosas, pero desde luego también necesito que me hagan un favor. Vamos a hablar de esto más adelante, dentro de dos partidas. Les comento algo, pero va a ser indispensable que se unan al grupo de aquí de Facebook. Es un grupo privado llamado Alainters. Lo pueden encontrar al lado de las estrellas en los donde están los eslabones, básicamente en ese ícono. Le presionan y le sale el grupo Alainters. También le salen las donaciones vía PayPal que las pueden hacer y me pueden apoyar muchísimo. Pero a ver, ahorita básicamente disfruten del stream. Únanse al grupo porque ahorita les digo hola, hola Draca, ¿qué tal todo? Te veo en lo que hago tarea. Hola bebé, linda noche y excelente stream. Te quiero mucho, Min. Ahí está el querido Jonas Abner Ruiz. Muchísimas gracias por ese like. A ver, antes de que empiece a jugar, gracias por tu like, Erlin. ¿Qué creen? Ya esta semana vamos a estrenar sí o sí. Vamos a estrenar videos en la plataforma roja, videos de cómo jugar mazos. Mínimo van a ser videos de diez minutos con partidas bien explicadas mientras las jugamos en vivo. ¿Y qué creen? Allá atrás pueden ver, ahorita que termine el stream no va a ser un stream tan largo. Me voy a aventar una sesión de fotos que me tengo que hacer para los tres primeros videos. Básicamente ya ahí está el fondo croma, como lo pueden ver. Y a la máquina tenemos también nueva iluminación, nuevo todo, que básicamente un muy, muy querido familiar se encargó de poner muy amablemente. Y ahí está, ahí está. Ahorita tenemos que tomarnos las fotos. Ahí está el croma. De hecho, no sé si lo voy a dejar en ese color o lo voy a pasar azul. Moisés, voy a jugar en tu cuenta que me lo habías pedido, ya liste todo. Pero te mando besito y te deseo mucha suerte en el directo. Gracias, Draca, que tengas muy dulces sueños y gracias por pasar un ratito. Que te vaya increíble y qué gusto que hayas regresado a los streams. Nuevamente te lo menciono. Miren, aquí estamos con la guapura. Como les digo, aquí está el bello teclado. Por eso cambiamos de ángulo. Tenemos dos ángulos y les voy a presentar la nueva herramienta que creo yo que está bastante chida para ustedes. Yo no la voy a usar porque, a ver, porque básicamente sería como perderle un poquito de práctica. Ahorita lo van a ver. Me voy a volver yo creo que un poquito loco en estar haciendo estas cosas. Bueno, no tanto. No, porque miren, si lo dejo por acá, si lo dejo ahí, no hay ningún problema. Pero a ver, esperen un segundito que ya tenemos que empezar a jugar. Solamente que... Solamente que... ¿Cómo rayos se hacía eso? No, eso no me importa. Necesito que... No. Pues creo que lo voy a tener que estar abriendo en cada ocasión para hacerlo. Pero bueno, no importa. Todo sea por ustedes. Hola, Lenín Alvarado. Reclama los comodines. Ayudas a subir a Liga 3. José Castillo con todo gusto. Hola, querido César Enrique. Bienvenido, Jonas. Bienvenidos a todos. Bienvenidas a todas. Vamos a darle. Nos alegra tenerlos por allá. Únanse al grupo a la Interz. Ahorita les comento por qué les conviene mucho, ¿eh? Les conviene full, full a mucho. Miren, acabamos el desafío y vamos a terminar stream. No va a ser un stream tan largo porque les digo que ahorita estoy trabajando. Miren, tengo que alistar el... ¿Cómo se llama? Digamos el cabezal, ¿no? De ahí de la plataforma roja. Tengo que hacerles videos para el grupo de ahí, el grupo de aquí de la Interz básicamente. Y andamos con todo. De hecho, les pediría de favor que vayan a dejarle un comentario y un like al nuevo reel que subimos, que le pusimos todo el corazón ya regresando un muy, muy buen reel. Está aquí en la página. Vayan a verlo. Dura 30 segundos, regresan y ahorita ando saludando a todos los que dejaron como por ahí su reacción. Así es que vamos a darle bienvenido a Abner. Gracias por estar acá y ayudarme con eso. Leslie Castañeda, gracias por estar acá. Que de hecho, si le presionan al lado del símbolo de las estrellitas, al lado del símbolo de las estrellitas les va a salir nada más y nada menos que el grupo también de a la Interz. Así es que únanse, únanse, únanse y vamos a jugar la primera partida y les presento lo nuevo que van a tener desde ya. A ver, vamos a darle ya. Ya, 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 ya. Miren, para ustedes con mucho cariño. Ahí van a tener el elixir del rival. Lo van a poder ver para que entiendan como de los intercambios, para que tengan idea de qué pasa básicamente en las partidas y a qué me refiero cuando los rivales están sumamente bajos. Ustedes lo pueden ver. Vean, lo aprovechen. Déjenme checar que está por ahí bien centrado. Y ahí está. Miren nada más. Ahí tienen el elixir del rival para que ustedes lo vean. Ustedes percátense de cómo rayos quedan abajo del elixir los rivales y también pueden ver el mío, ¿eh? Vamos a ver, tenemos a Melanie. Hola, Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? Lauren Batista Ramírez por acá en el chat. Yo creo que es la primera vez que comenta. Miren, ¿qué les parece la nueva implementación? Pueden ver cuánto elixir tiene el rival. ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta para ustedes? Porque yo básicamente no lo puedo ver. Yo tengo que estar aquí centrado, como están viendo que estoy jugando por acá. Ya sé que algunos van a decir que quizás es ventaja para mí o alguna cosa por el estilo. Yo no lo necesito. Ustedes lo han visto. Siempre ando contando y contando y contando el elixir y no va a ser como el día en que lo deje de hacer. Pero para ustedes va a estar increíblemente bueno. No sé ni cómo seguirte. Melanie, no hay problema. Ya le irás descubriendo, pero qué bonito que ya llegaste y que ya estás por acá. Vamos a ver. Perfecto. Aquí, miren, tenemos una desventaja fea. Nos van a dejar la torre como a qué será. Pues miren, si la lanzafuegos nos ayudara, hubiera quedado mejor. Estamos muy mal. El rival tendrá ahorita como seis, siete gotas aproximadamente. Se gasta ahí en cinco. Y ya se activó la torre, desgraciadamente. La lanzafuegos como que se puso por allá medio rara. Ayuda, Melanie. ¿Qué necesitas, Melanie? Vamos a poner el cañón de ruedas por aquí. Y empezamos con esto. Ya saben, ahorita sabemos que él tiene gigante eléctrico. Desgraciadamente no nos tocó la bruja chida. Y habrá que esperar, ¿no? Tenemos como cartas que no me encanta tener. Ojalá eso pegue. Bien, pega la torre. Y estamos bien. Estamos muy, muy bien. Básicamente en la partida. Hola, bro. Bienvenido. Ustedes están viendo como por ahí los intercambios. Ya saben que los rivales nosotros aprovechamos que normalmente se empiezan a caer como en las partidas al final. Así es que habrá que ver. Aquí pues tiene una bruja, ¿no? Siento que el audio está muy, muy bajo, insisto, ¿eh? Bien, aquí decidió muy bien en atacar. Miren, dudoso, ¿eh? Pablo, muchísimas gracias por esas 30 estrellas. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Gracias, gracias, Pablo. Vamos a ver. Ojo dinero. Ojo dinero. Vamos a ver si podemos remontar la partida que lo veo muy, muy complicado. No, es que el gigante no va a llegar, ¿eh? Pero tenemos ya otro cañón. No, es que aquí el rival nos tiene... Miren, la lanzafuegos, yo no sé. La bromita de la lanzafuegos. Bueno, también que nos tenía Mini P.E.K.K.A. Ya básicamente ahí se lleva la partida el rival. No pudimos hacer nada, no pudimos pasar. Tenía muy bien cómo solventarnos. Y aquí, pues básicamente, ¿qué les diremos, no? Nos llevamos la primera derrota. Quizás un pretexto para aumentar el tiempo del stream. Porque si hubiéramos ido como rapidísimo, hubiéramos ido rusheando, pues qué barbaridad, ¿no? Me subes a Maestros 1 en mi cuenta. Ya estoy cansado de mazos random. Solo tengo leñador, globo y Zapbait para ladder. El día de hoy no. El día de hoy no puedo, Moisés. El día de hoy, como les digo, me tengo que dedicar ahorita a tomarme fotos para la miniatura. Para los tres videos que van a salir en la plataforma roja. Y tengo algo muy chido que contarles. Básicamente algo increíble. Gracias, Pablo, por las 30 estrellas. Y gracias, desde luego, por estar acá. Oigan, ya me estoy acostumbrando a hablar a dos cámaras. Vamos a darle otra partida. Hola, amigo, ya estoy aquí de nuevo. Ahora sí tengo tarea. Aunque no te ve, estaré escuchando. Gracias, Emiliano. Eso ayuda bastante. A ver, nos vamos a llevar el lápiz para sacarle punta por acá. Nos llevamos también a la Valkyria, que le hace counter a los pillos. Ojalá me den a escoger a mí, a la bruja. Si no, de todos modos, yo tengo a la Valkyria. Ya con eso me siento bien feliz. Saúl Guerrero, muchísimas gracias por ese like y por estar por acá. Déjenme ver que se active para que ustedes lo puedan ver. Ponemos el elixir a las de ya. Vamos a tirar por acá la... ¿Cómo se llama? La choza de duendes. Tenemos doble estructura. Tenemos a la bruja fea otra vez. No nos ha tocado a nosotros escoger. Está bien. Miren, no nos quejamos. La anterior partida no podíamos pasar. El rival le tocaron muy buenas selecciones. Y pues sin más, aquí tenemos ya una muy buena defensa. Vamos a dejar que eso le pegue. Y miren, aquí ya tenemos cuatro delixir que él tiene que defender. Vamos a ver cómo gestiona y quién queda arriba delixir. Vamos a poner la torre tesla por acá. Se gasta una bruja. Muy mal. Queda ahí un poquito abajo delixir con la siguiente defensa que le vamos a hacer. Es más, no tendríamos ni que gastar porque tenemos la torre tesla. Vamos a ver el rival qué decide hacer. Nosotros le vamos a atacar con esbirros. Y le vamos a atacar también con arietito. Ahí va corriendo, va volando. Se gasta seis gotas delixir contra nuestras siete. Se podría decir que vamos como equilibrados el rival y yo. Pero vean ustedes los intercambios que él va haciendo. Y también no se olviden que es fundamental que cuenten las tropas que están en campo de batalla. ¿Saben? Eso también cuenta como elixir. Se le llama elixir móvil, básicamente. Vamos a ver. La lanzafuegos jugaba para el rival. Sí, la lanzafuegos fue una broma. En la anterior partida. Miren, aquí también el rival. Pues no sé qué está haciendo mucho. Como les digo, siempre pasa eso en clash, ¿no? Aquí se gasta una lápida para la peca. Como que quiso acompañar a su peca con la lápida. Medio curioso. Y ya aquí, pues miren, se gasta cinco de la bruja. Nosotros le vamos a gastar una valquiria, si acaso, para defenderle cinco gotas delixir. Ahí le estaríamos sacando una gota en ventaja. Nos vamos por acá ya. Tenemos la torre tesla defendiendo. Tenemos a la bruja malarda, básicamente, de nuestra parte. Y a ver, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que tiene pillos. Así es que vamos a girarle por acá la bolita de nieve. El rival seguramente liqueó. No sé cuántas gotas ha liqueado. Quizás ni siquiera una. Pero se siente que está jugando muy, muy lento. Aquí, miren, se viene la acumulación. El rival se gastó casi todo. No tenía más como para acompañarlo. Y está bien. Ese gigante noble nos va a pegar. Si acaso en una ocasión no tiene más que hacer. Nos va a venir con una bruja seguramente por aquí el rival. Y esperamos. El rival está liqueando muchísimo. No me explico otra cosa que seguramente que esté liqueando. Porque, a ver, ahí pudo haber tirado tropas. Estamos en el x2 delixir y seguramente liqueó. Ustedes lo están viendo. Yo no sé. O sea, ciencia cierta. Por los tiempos, básicamente, les podría decir que sé que liqueó. Pero, pues, no estoy del todo seguro, ¿saben? Porque a veces se me puede ir que de repente no haga como el conteo correcto del gigante noble. De lo que nos tiró por ahí. Pero, bueno, bien jugado. Buena partida. Y buena suerte. Aquí está. Bien, 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 bien hecho. Te mandé el correo en privado. José Castillo, muchísimas veces te prometo que te voy a ayudar. Solo que el día de hoy me agarran, me agarran muy mal de tiempo. Porque les digo que tengo que hacerles videos para el grupo a la Inters. El día de hoy estuvimos trabajando en el regreso a los Reels. Que ya, como les digo, ahorita les voy a mandar un saludo. A los que comenten el nuevo Reel. Que es una activación Mega Mega Pro. Yo creo que la mejor jugada que hicieron en la CRL 2022. Y ahí, ¿eh? Y me mató un... Lo peor de todo es que me espaldeó. ¿Cómo? ¿Cómo que un vendido? Su máquina. Gracias, Pablo PF, por ese follow. Gracias por estar acá. Oigan, ¿se escucha bien el audio del juego? Le subimos. Y el cesauria, qué bonito tenerte por acá. Así con los... Qué bonito. Qué bonito que te gustó. Ya con los murciélagos. Sí, yo creo que con la bruja quedaba un poquito mal. Porque ayer vimos que nos salía mucho spam. Y la bruja ahí quedaba sobrando. Pero, pues, eso, ¿no? A ver, ahí está. Regresamos. Quitamos eso por allá. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar aquí, Mau. Gigi reclama todas las recompensas. No las voy a reclamar. Aún no recupero esa cuenta. ¿Las recompensas? ¿Cuáles recompensas? ¿Esto? Sí, va. Te prometo que cobro todo. Todo lo de acá. Déjenme ver qué más está pasando. Muchísimas gracias, Niengo Flow, por ese like. A ver, vamos a ver reacciones. Tenemos a Jefferson Chávez. Tenemos a Mau Jiménez. A Uriel Alarcón. A Juan Diego dejando sus compartidas. A Juan Vanegas. A Víctor Gómez. A Ela Solís. A Juan Diego. A Rodrigo Trinidad. A Johnny Suárez. A Saúl Guerrero. A Ilse Saury. A Delgado. A Kevin Oxi. Emanuel. También está por acá. Emanuel Espanta. Juan Diego también presente. Marcelo Delgado. Emiliano Sánchez. Pablo Zarco también por ahí brindando por nosotros. Daniel Alejandro Estrada Martínez. Lenín Alvarado. Edwin Agustín. Ya presente por acá el querido Maxim. Licitita Toscano. Bienvenida. Licitita, ¿cómo estás? Licitita, ve. Me tengo que hacer ahorita una fotosesión para tres miniaturas. ¿Saben? Les voy a confesar algo. Ahí está el croma que vamos a estar usando para las fotos. Yo creo que voy a estar así como de... Voy a buscar poses, ¿saben? Pero lo peor es que yo me tengo que tomar las fotos yo solo. Bueno, ya tenemos el aro de luz. Tenemos como todo y demás. Pero es que las miniaturas para la plataforma roja sí tienen que estar bien hechas. Y ¿saben? Estoy muy nervioso de algo. Estoy muy nervioso. Fíjense qué más sé hacer el video. El video para mí ya saben que es muy fácil jugar Clash. Y estar narrando. Vamos a estar ahí como jugando ladder. Les voy a dar como un spoiler. Para mí no es complicado. Lo que me impone de la plataforma roja es las miniaturas, ¿saben? O sea, hacer una miniatura chida al nivel de los demás creadores de contenido que hay por allá. Ay, no sé cómo me va a salir. Y como yo soy mi propio diseñador, tengo... A ver, es que me voy a exigir muchísimo, ¿saben? Pero ya tengo que alistar eso. Tengo que... Miren, tengo que pasar a filtros mis fotos básicamente para la plataforma roja. Faltan cada día menos días para el 4 al 6 de noviembre que vamos a estar jugando en el EGS. Y que también tengo que practicar para ese día. Y no me está dando chance. El día de hoy ya publicamos un reel. Les agradecería mucho que le dejen un corazón y vayan a comentarlo. Está aquí, básicamente, en el canal. Vayan a ver el nuevo video corto. Les va a funcionar muchísimo. Y a ver qué pasa, ¿no? Pero, ay, Dios, ay, Dios, ¿qué les digo? Mi mamá te va a regañar cuando te escuche en Discord. Saludos a todos porque Lizitita Owey, Lizy Preciosa, qué barbaridad, ¿eh? Tengo nervios, tengo, tengo, tengo nervios de eso, ¿eh? No sé cómo me va a salir la miniatura de la plataforma roja. Ok, desde luego me voy a llevar a... Para que puedan seguir viendo el Elixir, nueva implementación. Ponemos por acá la partida para ustedes y nosotros seguimos acá. Ya vieron, es totalmente para ustedes porque a mí no me da tiempo de estar volteando como en las partidas a ver hacia el otro lado. Miren, me voy a llevar al Golem, ¿saben? O sea, que el rival me regale el Elixir, voy a estar muy, muy feliz. Vamos a ver, ustedes pueden seguir viendo por ahí, básicamente, cuánto Elixir tiene el rival. Veanlo ustedes y entiendan lo que les digo cuando los rivales gastan mucho. Y por qué es que yo puedo hacer ataque, ¿saben? Ahorita los dos estamos liqueando. Estamos en la misma cantidad de liqueo, básicamente. Vamos a ver quién tira algo primero. A ver, es que yo teniendo Golem y él teniendo cohete. No sé, ok, aquí el rival se gasta seis, yo me gasto tres. Tengo uno en ventaja. Se gastó todavía el Espíritu, básicamente se gastó siete. Y yo nada más ahorita me he gastado seis. Tengo uno en ventaja sobre el rival. Nos tira por ahí a la bruja. Oigan, me han tocado las brujas horribles todo el tiempo. Miren, ojalá me tire por ahí el cohete, ¿eh? Yo sería muy, 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 muy feliz. No me jodas, tengo horrible, horrible rotación acá. Pues ojalá le pegue un duende, definitivamente. Bien, ok. Ok, vámonos aquí con el gigante. Vamos al ataque porque el rival se gastó muchísimo. Nos tiene Verdugo y nos tiene la bruja. Nos están dejando a nosotros las elecciones más feas, ¿eh? O sea, si se dan cuenta en todas las partidas a los rivales se ha tocado ahorita que han sido tres. Les han tocado cosas muy, muy buenas. Bueno, en la anterior se podría decir que yo teniendo a la Valkyria tenía la solución. Ya aquí por todo el gasto que se hizo el rival al puente, pues pueden verlo. Miren, aquí con el fantasma ojalá podamos defender a tiempo. Bien, el rival ahí se gastó. Vean cuánto se está gastando el rival de Elixir. Es que es una barbaridad, ¿saben? Vamos a tirarle por acá el golem porque si no me pongo a defender y no me va a dar, ¿saben? Ahorita yo sé que el rival tiene al Patricio. Nosotros vamos a tener básicamente para tirarle el rayo a esa bruja. Pero esa torre va a caer, ¿saben? Independientemente esa torre ya va para abajo. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Me agrada, ¿eh? Vamos aquí. El rival nos va a tirar, ya sabemos que es su barbarril. Nos va a tirar casi casi a la tía, a la prima y demás al puente. Se gasta todo su Elixir ahí, lo cual no está mal. Miren, aquí quiere apoyar a ese golem de Elixir, pero nos va a regalar a final de cuentas Elixir. Vamos a irle por acá con Golem. Y esperamos, ¿saben? Aunque nos fuera a tirar esa torre, ya nosotros la ventaja que le estamos sacando de Elixir. El rival seguramente, no sé qué esté haciendo. Está liqueando, estoy segurísimo que está liqueando el rival. No entiendo cómo, por qué, si tiene que seguir tirando cartas. Pero bueno, cada quien, cada uno como jugador. Ahí estamos, le vamos por acá con... Miren, le voy a tirar el rayo. Eso va a caer, vamos a tener más Elixir del Golem. Bien, el Golem va a acabar con las tropitas que quedan por ahí. Muchísimas gracias, Eduard Hernández, por ese follow. Gracias por estar acá. Vamos a hacer esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tiene... Miren, es que claro, les digo, el Verdugo. Yo lo puedo solventar con el rayo, pero tengo que gastarme el rayo para la bruja sí o sí, que es lo más riesgoso. El Verdugo se puede decir que sí está en el paquete de lo riesgoso, pero no. O sea, no, 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 le vamos a tirar por acá esto, le tiramos por acá de nuevo esto. Nos viene con el Gigante Noble al puente. Seguramente va a tirar ahí su barbarril. Ahorita ya no va a tener Elixir para solventar, ¿no saben? Aquí pudo haberse hecho la partida, pero yo creo que nosotros a final de cuentas nos la vamos a llevar. Vamos a tirarle esto por acá. El Fantasma pegará también esto. Ojalá, 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 ojalá. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No pudimos hacer nada. Cuando le toca al rival un Verdugo y una bruja, estamos muy, muy, muy fuera, ¿saben? Muy, muy fuera. El ojo del espectador que está arriba a la derecha seríamos nosotros. No lo ve, lo cuenta sabiendo el costo de Elixir de las cartas. ¿Cómo ves el Elixir del rival? Yo no lo veo. Ustedes tienen como la fuente. Miren, les voy a explicar cómo se ve esto. Porque yo sé que puede generar ahí como dudas. Vamos a ponerles para que vean la cámara rapidísimo de qué estoy haciendo yo. Y para que entiendan cómo es que ustedes lo ven. Porque, a ver, es una duda que también es bastante buena que se las aclare. Miren, por ejemplo. Acá yo tengo como esta fuente. ¿Ok? Para que vean. Yo aquí estoy viendo. Acá está como lo que está pasando como en el stream. Cuando yo activo eso, ustedes van a ver aquí. Sale hasta allá arriba. Que se vio como una franja. ¿La vieron? Miren, allá arriba salió una franja. La vamos a desactivar. Y ahí se quita. Yo no lo estoy viendo. Porque si se dan cuenta. Básicamente, tengo que estar aquí en la cámara. Que ahí está la cámara que nos está viendo. Y yo estoy viendo los comentarios por acá. Y acá veo las reacciones. O sea, realmente ahorita cuando volteo son muy pocas las veces. Pero ustedes lo están viendo a través. Miren, estamos usando la PC a todo lo que da. Para que ustedes puedan ver y puedan aprender. Ahí yo tuve muy malos intercambios. Porque le tenía que gastar. Miren, les voy a explicar qué pasó en esa partida. El rival teniendo verdugo o teniendo bruja. Yo me tenía que gastar siempre el rayo. Ustedes lo podían ver por ahí. Yo me tenía que gastar seis. Y desgraciadamente a mí no me quedaba nada. Nada, nada en contra. Porque el verdugo con el rango que tiene. No me dejaba como acumular a mi cartas. El cohete que tenía el rival. Más el demás como las demás cartas que tenía. Le sacaba mucha ventaja. Claro, el ejército de esqueletos. Era lo único bueno que yo le podía sacar por ahí. Pero cómo le hacíamos para terminar con los puntos de vida. Del golem de elixir. Que ya saben que ataca rapidísimo actualmente. Si atacara a la velocidad de antes. No hubiera habido ningún problema. Pero desgraciadamente se parte. Y va como avanzando más y más rápido. Y no daba. O sea, saben. Yo siempre perdí elixir. En el momento de atacar. Porque él me defendía muy fácil. O sea, o ponía un verdugo. O ponía una bruja. Y estábamos Gigi. Porque el verdugo con el rayo. Básicamente no terminas con sus puntos de vida. Y eso pasa. Gigi, aguabuenas a todos. ¿Cómo estás, pana? ¿Todo bien? ¿Y tú, mi querido Erlín? ¿Qué tal que el día de hoy faltaste, Erlín? Miren, ahorita vamos a entrar a partida. Ustedes están viendo a través de un emulador. Que está expecteando como básicamente la partida. Ustedes es que pueden ver el elixir. Como les digo. A mí no me da tiempo de voltear a ver para allá. Pero me interesa que ustedes lo puedan contar. Aquí creo yo que nos vamos a llevar el counter nosotros. Yo creo que nos vamos a llevar a la pandilla de duendes. ¿Saben? Sí, porque a ver, a la bandida la detienes muy fácil con eso. Nuevamente, yo un gigante no me voy a llevar. Como que el gigante es lo peor que te puede tocar ahí. Y el rayo, ¿saben? Por si llegara a tener a la bruja. Otra vez para solventarla. Y yo creo que esta sí va a estar muy de cara para nosotros. Ustedes ya están viendo el elixir, me parece. Sí, ya lo están viendo, Juan Diego. Muchísimas gracias por la compartida. Tenemos abierto un emulador, básicamente, para que ustedes puedan ver el elixir del rival. Y yo acá, pues les puedo decir que creo que coloqué muy mal el tiempo de esto. Ah, no, miren. Básicamente estamos bien, ¿eh? Le pega todo eso. Le tiramos un minero. Aquí el rival se termina gastando muchísimo elixir. Pueden ver en la barra de él. Yo ahorita no la puedo ver, que yo tengo ventaja. Y que además le hicimos daño a su torre. Vamos a poner por acá la pandilla de duendes. Defendemos ambas líneas. Básicamente se podría decir que defendimos 8 delixir con 3 gotas delixir nosotros. Se nota mucho en el daño de las torres. Vean nada más. También llegan los duendes a pegarle un poquito. Y tenemos ventaja delixir, desde luego, por todo lo que hicimos ahí. Ventaja en daño. Y todo lo que se tuvo que gastar él. Aquí, desgraciadamente, para el gigante noble. A ver, ya pudimos rotar. Tiene un mazo al que le hacemos counter totalmente. Vamos a tirarle por acá esto. Y el mortero lo podemos resolver 4x4. La máquina voladora contra el mortero. O si pone algo más, también le podemos tirar rayo. Lo cual le va a bajar muchísimo los puntos de vida a esto. Tiramos el rayo mejor del lado que estamos nosotros dañando. Y vamos a ver. Nosotros no tenemos una clara defensa para la horda de esbirros. Pero tampoco él me parece que tiene una defensa para nuestra máquina voladora. Ahí se pueden dar cuenta que asumimos un poquito de daño. Pero a final de cuentas, defendimos con 4. Que ahí le sacamos una ventaja a nosotros a esa horda de esbirros. 4 delixir nuestra máquina voladora. 5, lo de él. Aquí atacó muy bien. Aquí atacó, pero definitivamente muy bien. Bien. Bien, lo bueno es que mi minero también fue preciso. Miren, creo que nada más quedaron vivos los lanceros. Y ya llegará ahorita mi momento de poner... El rival tiene 3 win conditions. Tiene al gigante noble, recordémoslo. Que ya seguramente lo va a tirar. Y también tiene el rival al mortero. Lo cual es un poquito un problema. Le tiramos esto aquí. Como les digo, 4x4. Le quiere pegar a mi recolector. Ya tenemos a los reclutas por acá. Y simplemente con solventarle nosotros. Aquí nos va a tirar seguramente una horda. Emiliano Sánchez, muchísimas gracias, Emiliano. Por las 30 estrellas. Gracias por estar acá. Le tiramos un minerito. Saludos. Ayúdame a subir de copas. Con todo gusto. Miren, ahorita no les estoy diciendo que sí lo haga. Porque, a ver, ahorita no sabemos qué va a pasar. Chance y las copas dejen de funcionar. Porque va a cambiar todo el miércoles. Ahorita yo les diría que no se preocupen tanto por ladder. Y ya simplemente veamos qué pasa. Y qué pasa con lo de los niveles de carta. Que es sumamente importante. Vean, aquí se dan cuenta. Ganamos la partida. Porque estoy seguro que yo todo el tiempo. Tuve como la ventaja de elixir. Porque nos quedaba la contra. ¿Saben? Ahí también tienes que analizar eso. Lo que le pasaba. Lo que me pasó a mí en la anterior partida. Al rival siempre le quedaba como una contra. Básicamente. Y yo no podía hacer nada. Quitamos por ahí el logo del otro juego. Todo tranquilo. Bien querido. ¿Y qué pasaba? O sea, él le quedaba contra. Yo no podía hacer nada. Siempre tenía como más tropas. Aquí igual. Le ganamos porque, por ejemplo, nosotros defendíamos al gigante con los reclutas. Y nos quedaba un contraataque. Que él tenía que defender. Y nosotros básicamente. Nuestra fase de defensa. Teníamos como dos fases de ofensa. Pasábamos dos veces ataque. Tanto con el contraataque. Con también nuestras cartas de ataque. Básicamente. Llegábamos a poderle atacar al rival. Y era un poquito de eso. Un poquito como de lo que iba. Y de lo que pasa siempre en las partidas. ¿Por qué ganas partidas en Clash Royale? Ya lo van a ver en videos. Videos como de la plataforma roja. Les digo que estamos alistando todo. Ahorita que termine el stream. No va a ser un stream tan largo. Me tengo que hacer una foto sesión. Porque ya vamos a empezar con los videos de la plataforma roja. Y a la vez también van a servir para acá. Los vamos a subir aquí en formato vertical. Y allá en formato horizontal. Ya tenemos listo el overlay. Tenemos listo todo. Lo único que nos falta son las miniaturas. Definitivamente va a ser un reto. Pero ahí estamos. ¿Ya compraste tu terrenito en el metaverso? No. No sabía que ya había. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Estamos estrenando tecnología matemática. Básicamente. Y ya con 60 estrellas. Gracias a Emiliano. Gracias a Pablo Zarco. Que vinieron a donar. Muchísimas. Muchísimas. Gracias por las primeras 60 estrellas de la semana. Todo tranquilo. Qué bueno. Pa me alegra. Hola. Rafa Robles. Tu sexy papi. Qué bueno que estás por acá. Le dejamos un me encanta a Emiliano Sánchez. Todo bien Andrés. ¿A ti qué tal te ha ido? ¿Qué tal estás empezando la semana? Hola Andrés. Bienvenido. A ver. Déjenme ver. Hola Andrés. A lo último perdiste por meter el gigante al puente. Y no al medio. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Habría que ver como de nuevo fotocajeta. Yo lo veo. Me vas a mandar. Licitita. Es que me ando nervioso. Ando muy muy nervioso definitivamente. Te digo. Eso de hacer miniaturas. Conociéndome lo exigente que soy. Y siendo que allá sí hay gente conocida. O sea. Digamos que en la plataforma roja. Estel Benijus. Estel. Yo soy Rick. Están todos ellos. No quiero hacer una portada horrible para el primer video. Claro. La primera portada va a salir regular. A lo que va a ir saliendo después. Ya que le agarre maña. Pero va a estar interesante. Va a estar interesante. A ver. Ponemos por acá la partida. Les pongo las matemáticas. Emiliano. Muchísimas gracias por las 30 estrellas. Y desde luego por estar acá. ¡Obrigado! A ver. Vamos a ver. Aquí estamos. Porque aquí es donde nos puso la vida. Aquí estamos. Porque aquí es donde nos... No. Pero que así no va. No. Ojo dinero. ¿Cuál es la posibilidad de que me agregues en la cuenta grande? Ahorita no voy a agregar a nadie en la cuenta grande. ¿Saben? Porque la cuenta grande la voy a usar para el evento. Vamos a estar como por allá. Para partidas. Para que nadie... Es que en la cuenta grande vamos a estar sacando videos también. Y no quiero que se spoileen. ¿Saben? En la cuenta grande. Para que no vean lo que estoy haciendo. Para que no vean lo que estoy jugando. Como los mazos. Y no puedan ver las partidas. Por eso es que los borré. Porque de ahí vamos a estar sacando como el contenido también de la cuenta chica básicamente. Pero. Por eso es que borré a todos de la cuenta grande. Porque va a estar como exclusivamente. Como es esta casi maxeada. Para enseñarles mazos y todo ese tipo de cuestiones. Pues no. ¿Saben? O sea. Esa cuenta. Porque yo sabía. ¿Saben? Me metí a jugar. Y de repente tenía como seis ojos. O como siete ojos viéndome. Y decía. A ver. Esto va a ser una desgracia. Para cuando queramos hacer como contenido exclusivo. Como para videos. Miren aquí. Otra vez. Lo del gigante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo ya no tuve que gastar nada. Tengo muchísimo elixir. No liqué. Básicamente esperé aquí para poner una carta. Y no hacerle como daño a nada. Yo ya no tenía que poner nada. Aquí no salió bien esto. Le vamos a tirar por acá el barbarril. Lo va a resetear. Y tenemos una contra. Tiene muy poco elixir para el rival. Para defendernos. A lo mucho tendrá siete gotas. Ahí se acaba de gastar cuatro. Quiere decir que va a estar como en tres gotas. Si acaso. A lo mucho tres gotas. Se los gasta por ahí. Precisamente en esa defensa. Que no le va a funcionar de mucho. Le tiramos una brujita por acá. Y como les digo. Vean. Estamos como dominando por el elixir que tenemos ahorita. No es necesario hacer nada más. Acá el rival se hace presente con su fantasma. Nos tira un zap. Se gasta cinco para defender una bruja. Que a mí. Se podría decir que me costó menos. Porque la había usado de un ciclo anterior. Que era como para defender otra tropa. El rival está muy muy bajo de elixir. Le vamos a poner por acá los rompemuros. Vamos a ver el con qué solventa. No puede. Básicamente decide dejarlos pasar. Le tiramos por acá un dragoncito eléctrico. Y vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias Emiliano por las treinta estrellas. Y por estar acá. En verdad de todo corazón. Muchísimas gracias. Yo. ¿Por qué con las tareas Emiliano? Mira. Te voy a ayudar con lo de tu cuenta. Cuando sepamos qué pasa. Muy 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 muy. Qué bueno que yo ya pasé esa etapa. Qué bueno que yo ya pasé. En las etapas del colegio y demás. Que claro. No le estoy diciendo que no siga aprendiendo. Miren. Aquí. Con todo lo que tenemos para defenderle. No tenemos que gastar tanto elixir. Claro. Aquí el rival pudo hacer una muy buena acumulación. Decide tirar otro mago al puente. No se lo voy a criticar. Porque a ver. No puede pasar con otra cosa. Hay que intentarle. El rival está gastadísimo en elixir. No va a poder defender estas. Miren. Tiene que defender. Quince gotas de elixir. Con lo que ustedes están viendo que él tiene. Le tiramos por acá esto. Y vean. Tanqueamos tantitito. Y vean. Ya eso llegó. Causó estragos. Ojalá la bruja llegue a pegar. Pues no. Casi dos coronas. Cuando tenía que defender el rival. Cuando él tenía que defender esos quince gotas delixir. Oigan. Estaba sufriendo el rival a más no poder. Estaba pero sufriendo feo. A ver. Les tengo que dar una buena noticia. Dos partidas más a la mitad del desafío. Y les doy una buena noticia. ¿Vale? André. Muchísimas gracias por estar acá. Gigi. Yo me ando. Andas pereciendo por las tareas. Porque les digo. Hay cosas que ustedes dirán. ¿Y por qué no las lee? Porque la plataforma es muy especial. ¿Saben? O sea. No puedo como decir muchísimas. Muchísimas cosas. Y tengo que andar ahí como leyendo rápido. Y segmentando lo que sé que puedo decir. Y lo que no puedo decir. Y hay nombres que inclusive de ustedes no puedo mencionar. Y es como de. Ah. Su máquina. Como que leo el mensaje incompleto. A mí también me es incómodo. Pero ¿qué puedo hacer? Gracias Edwin Agustín por estarme ayudando por ahí. De información sobre las nuevas temporadas. No. Pero ya estamos precisamente en el camino de eso. En la plataforma roja. Vamos a buscar los seguidores necesarios. ¿Para qué? Para tener ya también el código. Bueno. No el código de creador. Pero que nos acepten como creadores de contenido. Porque si por ejemplo. Yo ahorita por mis números. Ya podría estar bien. Como para que me dieran como. Acceso a cosas exclusivas de Supercell. Por los números que tenemos por acá de seguidores. Pero Facebook es una plataforma inexistente para Supercell. Y es entendible. O sea. Se podría decir que es muy muy entendible. Pero por eso ya vamos a trabajar esta semana. Como les digo. Ya tenemos por ahí el croma. Esta semana salen tres videos de allá. Vamos a estar haciendo ya videos. Miren. Yo creo que después del décimo video. Ya vamos a empezar a tener más reproducciones. También así. Nos ayudamos con ganar dinero. Con lo que se pueda. Como de las vistas y demás. Pero eso será muy posterior. Tenemos que llegar primero a mil seguidores. Creo que ya lo habían bajado. Mil seguidores por allá. Y de ahí podríamos monetizar. Pero paso a paso. A ver. A ver. Ahorita no era nuestra urgencia. Y si ya lo metemos como también. Y nos dedicamos a crear contenido por allá. Pues chidísimo. He estado viendo a Whitsack con Benijus últimamente. ¿Dónde hace directos él? En la morada. En la morada. Y se cita nombre. El Whitsack es un amor. A ver. Vamos a ponerles el conteo de elixir. Estamos ahorita como les digo. Usando la PC a tope. Vean nada más. Para que vean que les traigo cosas de calidad para su educación. Me voy a llevar yo creo que al Duende Verde. Me voy a llevar. Ay Dios. Ay Dios. Me voy a llevar el cohete. Nada más por si pudiera el rival tener bruja. Me voy a llevar esto. ¿Saben lo que me temía? Si no tengo un hechizo chico. Esto va a ser partida totalmente para el rival. Por los intercambios de elixir por ahí. A ver. Tenemos todo para defenderle su golem. Pero creo que no debería atacar hasta que él se quite su spam. Qué bueno que me quedé el cohete. Otra vez le dieron la bruja a escoger al rival. A mí no me ha tocado escoger las brujas. Curiosamente ¿no? Sí. Obviamente se están quedando la bruja. Bueno. Ahí sí. Ni los culpo ni nada. Yo también lo haría. O sea siempre lo hago. Siempre le dejo la otra bruja a los rivales. Ok. Bien. Aquí le tiramos una habilidad. Nos gastamos 6 para defenderse. Podría decir que esa bruja. Pero miren. Es lo que se gaste ahí. Miren. Aquí para no liquear nos vamos así. Lo que se hubiera gastado ahí el rival. Ya era. Era bueno para nosotros. Porque estamos arriba del elixir. El rival está liqueando. Eso es muy obvio para todos. No ha tirado nada. Le tiramos por acá el cohete. Esperemos no fallar definitivamente. Perfecto. Un cohete muy arriesgado. También la habilidad del rival. Ya les digo yo que aquí lo acaba de dejar súper abajo del elixir. Ya se gasta lo que yo necesitaba que se gastara para poder tirar yo mi win condition. Que es el gigante. Que diga así al duende gigante. Yo iba a decirle gigante duende. Pero bueno. Ojalá no tenga torre infernal. Ya con eso vamos a solventar. Aunque vamos a perder el elixir. Aquí el rival nos defiende con 7. Afortunadamente hace que tengamos como un intercambio semineutro con la reina arquera. Wow. Tiene doble golem. Esto va a ser poquito problemático. Tenemos ya que hacer la habilidad. Yo creo que no voy a alcanzar a defender muy bien esto. Aunque bueno. Ya terminamos con la bruja. El rival está muy muy bajo del elixir. No me sorprendería que tuviera nada más esos 3 que acaba de tirar ahí al lanzadar 2. Vamos a tirar esto por acá. Vamos a tirarle el cementerio. Sabemos que tiene también nuevamente a la pandilla. Pero nosotros tenemos la habilidad de la bruja. Y ya vamos a tirarle la torre. Porque como pudieron ver el rival estaba súper 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 bajo del elixir. Aquí le vamos a tirar la habilidad para que contacte y le haga bastante daño al rival. Tenemos un Gigi haciéndole ya estragos a esa torre. Le vamos a tirar por acá al cazador. Y ya casi tendremos solventada la partida. Saben nosotros nos estamos dando muy bien cuenta de cuánto el elixir se anda gastando el rival. No lo está haciendo tan tan mal. Miren aquí la acumulación que hizo. Ya le va a salir muy bien desde luego. No pudimos terminar con los puntos de vida del lanzadardos. Quizás aquí perdamos la torre. Pero aún así sabemos que el rival se gastó todo, todo, todo al puente. Y eso nos va a dejar un poquito de margen. Porque ya vamos a tener nuevamente la habilidad de la reina arquera que nos ayuda muchísimo. Que afortunadamente también la sabemos usar. Miren aquí la timeamos de esta manera. Va a pegarle al lanzadardos. Le va a empezar a pegar a todas esas cosillas. Y cuidado porque va a venir con un golem. Desgraciadamente nosotros no tenemos elixir aquí. Ojalá terminar con los puntos de vida de todo ello. Desgraciadamente no lo hacemos. Porque esta bruja que nosotros tenemos no funciona para nada como lo han visto. Y acá se va a venir una acumulación interesante del rival. Miren aquí nos puede llegar a meter a su golem de elixir. El rival se está dando muy bien cuenta de lo que tenemos como a mal nosotros. Nuevamente nos podría ganar por acumulación. Porque no podemos hacer nada. Y yo creo que va a ser buena partida. O sea no tenemos nosotros ningún hechizo. A él si le tocó el zap. Es lo malo de escoger el cohete. Ya van tres partidas que nos llevamos por acá que perdemos. Por los doble golems que ha tenido. Por las brujas no podemos solventarlas como les digo. El elixir también cuenta de lo que se les queda a los rivales. A mí siempre se me quedaba una bruja y me pudo acumular hasta dos. Tenía que defender básicamente diez gotas de elixir con la bruja. Más con los duendes. Más el duende lanzadardos yo no tenía nada. Y él tenía full acumulación. A mí me hubiera convenido llevarme definitivamente el zap. Pero si se dan cuenta si yo me llevaba el zap. Posiblemente también hubiera tenido desventaja con la reina arquera. Por el cohete que tendría ahí el rival. Pero quizás no se nos hubiera acumulado tanto. Es como un jugarle. Y a mí no me convenía. No podía básicamente yo tirarle un cohete. Porque ustedes me dirán. ¿Por qué no le tiraste un cohete a la bruja? Para solventarla si es la que daba problemas. Porque si yo le tiraba un cohete. Son seis delixir contra cinco de él. El cohete a lo mucho me va a dar el rango. Y eso arriesgándonos. El lanzadardo se nos puede pelar. Se nos puede ir. Nos mete un golem delixir. Que al golem delixir con lo que teníamos. Nosotros mínimo le teníamos que invertir seis gotas. Para poderlo defender. Por lo que él nos podía acumular. No nos daba. Quedábamos muy, 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 muy abajo delixir definitivamente. Tengo el stream retrasado. Ahora vengo F. Estoy a una partida de combatiente. Este lo iba a dejar por la actualización. Pero mejor decidí subir. Tu sexy papi. Tú lo logras tu sexy papi. Tú puedes. Vamos tu sexy papi. Demuéstrales cómo un sexy papi domina por ahí. Ando haciendo el súper en línea. Yo dije. Alexes, ahora andas haciendo el súper y andas viendo el stream. Están usando las nuevas cartas. Más tarde irá a seguirlo. Suerte, Mina. Aquí te esperamos. De qué? Me das la información para los videos. No te lo tomes. No de nadie. Ahí sí les podría decir que ahorita. Yo ya no veo a creadores de contenido como los veía antes. Es que es muy, muy real. Si ustedes se dedicaran a esto, se darían cuenta de que tanto te enfocas tú en crear como tu contenido. Que ya no te da tiempo, ¿saben? O sea, no te da como el chance de estar como checando, viendo a los demás. Si se dan cuenta, yo creo que mis guiones están muy bien hechos. O sea, no le piden como nada a nadie. Yo creo que si yo tuviera acceso, por ejemplo, a lo de las nuevas cartas. Les garantizo que por la maña que tengo. Y aparte por haber estudiado como comunicación y todo eso. Mis videos irían muy, muy bien. Les irían muy bien, definitivamente. Porque sabría qué es lo que le interesaría. O sea, yo me pondría como punto de vista del espectador. Y también como el narrador. Como el reportero, básicamente. Y diría, ok. Yo sé que a mí me interesaría saber esto de la nueva carta. Como las curiosidades que les podría interesar. Haría un video como de quizás 25 minutos con todo lo indispensable. Aquí otra vez, miren. Vamos a poder hacerle... Uy, uy, uy. Tiene a las brujas, como se los he dicho. Es una garantía mega cañona de que nos puedan hacer algo. Pero con el paquete realmente no me quejo tanto, eh. Perfecto. Perfecto. Tiene a la bruja y tiene al verdugo. Ojalá quede vivo ahí el dragón. Pues desgraciadamente no quedó vivo. Vamos a tirarle por acá esto. Porque sabíamos que estaba bajito. Camilo Cuellar. Muchísimas gracias por ese like y por estar por acá. Vamos a ver, eh. El rival se llama Juanchito. Hombre, qué nombres tan valerosos, ¿no? En eso estoy. Sexy papi, tú puedes, tú sexy. Vamos a tirar por acá electrocutadores. Y vamos a ver, eh. Gracias, Miguel R.A. por estar acá. Ok. Híjole, es que no tengo cómo solventarle a esa bruja. Pero si él me acumula atrás del golem, le voy a ir por acá. Porque él tampoco va a esperar que le haga un ataque. O sea, con que no me junte la bruja y el verdugo, yo voy a ser muy feliz. Bien. Ok, hay que irnos por acá, eh. Aunque me tire lo que me tire, yo no le puedo dejar que él me tenga tanto elixir en ventaja. Para una sola línea. A eso me refiero. Porque si se dan cuenta, no tengo algo que termine con los puntos de vida de un verdugo. Tampoco con una bruja directamente. Así es que no le puedo dejar que junte esas dos cartas. Hay un gran, gran error yo no presionarle. Vamos a tirarle esto por acá para seguirle gastando elixir más que nada. El rival si decide asumirlo, yo creo que va a ser mala idea también. Porque ya aquí sí le puedo defender. Sí, el rival está quemando elixir. Ahí como que ya se dio por vencido. No sé qué esté pasando con él. Miren que tenía muy buenas cartas. Yo estoy seguro que si a mí me hubiera tocado un verdugo y esa bruja, la hacíamos funcionar como la vieron en las partidas. Pero, pues, ¿qué les digo? El Juanchito no pudo más. Abner Ruizoli, bienvenido. A ver, quitamos esto por acá. Quitamos la fuente de allá. Vean que ahora sí me estoy atendiendo. Si supieran como todo lo que estoy haciendo como para que el stream vaya fluyendo. Eric Fabián, muchísimas gracias por ese like. En las cinco les doy la buena noticia que yo no estaba ni consciente hasta el día de hoy que subí el nuevo reel. Que de hecho, por favor, eh, se los encargaría. Tuve que borrar el video anterior, el video corto de aquí de Facebook, básicamente. ¿Por qué? Porque no se había subido el título ni los hashtags. Eso quería decir que el video iba a quedar muy mal segmentado. Ya llevábamos 60 likes. Les agradecería mucho que lo vayan a ver. El último video se llama Activación de Torre Nivel CRL. Sí, Activación de Torre Nivel CRL. Es el video cortito. Les dura 40 segundos. Veanlo muy bien explicado. De hecho, me gustó mucho ese video. Para mi regreso, les puedo decir que fue muy cómodo hacer el video. Porque, a ver, ya teniendo dos pantallas no tengo que estar batallando con que si de repente tenía que hacer más grande el video para ver dónde colocaba cada cosa. Aquí estaba ya colocando todo y ala, fluyó bien bonito. Y aparte, siento que quedó con ganas. Siento que quedó muy bien. Pero les agradecería que vayan a dejarle un comentario y ahorita les mando un saludo. Recuerden también unirse al grupo a la Inter que les voy a subir dos videos que les convienen mucho el día de hoy. El día de hoy tengo muchísimo trabajo acumulado. Pero, a ver, yo decidí dedicarme a esto y me encanta. Tengo que hacer el header de la plataforma roja. Tomarme las fotos. Hacer los videos para la Inter. ¡Ay, ay, ay! Sí acabamos. Sale, muchísimas gracias por ese like. Y yo creo que mañana voy a grabar el video de la plataforma roja. Mañana me voy a aventar la miniatura también para no saturarme el día de hoy. Y el día de hoy me voy a inspirar, eso sí, en miniaturas, ¿eh? Descansa, Erling. Que tengas dulce sueño. Sí, bien, el drill. Y demás. Good para mortero. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Camilo? ¿Qué tal todo? Hola, Moisés. Bienvenido. Perdón, andaba ocupadita. Perdóname, Benja. Qué bueno. A mí me cuenta por la diferencia de nivel de cartas. A mí no me saludaron cuando llegué. Gracias, Jimmy Ramírez, por ese like. Ok. Ganamos esta partida y se viene una meganoticia para la comunidad. Yo no sé por qué pasó. Miren, yo les puedo decir que para mí se los juro que fue una sorpresa que yo dije, a ver, más que caída del cielo, no pudo ser porque a veces me preocupo de ciertas cosas. Ok, tengo que poner que vean ustedes el elixir por acá. Ahí está el elixir. Ya lo van a poder ver. Estamos reproduciendo. Miren, tenemos abierto el emulador para que ustedes puedan como acá estar viendo también el elixir del rival. Me voy a llevar al golem de hielo. Otra vez. Oiga, no me ha dejado de tocar estas mismas elecciones. Golems. Dios mío. Bueno, obviamente me voy a quedar a la peca. Me voy a quedar esto, pero... Qué horror de mazos me están tocando el día de hoy, eh. Una cosa a la vez. Sí, a ver, tenemos que ir de poquito a poquito. Pero es que ya se nos viene también el evento. Tengo que jugar a mi mejor nivel en el evento. No, y otra vez no me tocó la bruja, eh. No, hombre. ¿Con qué voy a defender? Creo que ahora sí le voy a tener que tirar un cohete, eh. Poca broma. Qué bueno que ahí... No, 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 no. Bien. Bien, bien, bien. Ya me iba a enojar, eh. O sea, si se quedaba ahí la bruja. Bien. A ver, aquí el rival se gastó. Miren, vamos a ser muy conscientes de cuánto se gastó el rival, eh. Se gastó cinco ahí el rival con el leñador. Y con el otro lobo. Lo bueno es que ahorita no tiene la bruja. Pero es que a mí la peca me la va a frenar su... Claro, le tocó spam y yo tengo cohete. Y tengo puerquitos reales. Ok, 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 ok. Bien, afortunado será que tenemos el cohete para la bruja. Pero ya si le dieron verdugo nuevamente, ya les vengo diciendo yo que esto sí va a ser como imposible. Vamos a tirar por acá el golem de hielo. Vamos a tirar esto por acá. Creo que van a tener que aguantar dos partidas más. ¡Qué barbaridad, eh! Ok, lo bueno es que la torre le está pegando a la bruja. Eso ya es como una bendición. Vamos a tirarle esto por acá. Puerquitos reales. Bien. 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 Ok. A ver. Imposible. Yo creo que perder esto. Pero el coreano nos está demostrando que sí se altiel. Muchísimas gracias por ese like. El coreano nos está demostrando que es posible perderlo, eh. Yo creo que voy a tirar peca desde atrás. Va a venir él con un leñador y puede venir con el espíritu de fuego que lo vamos a desviar con el golem de hielo. Ok. Tenemos más elixir. Así es que podemos gastar mucho más en las defensas de lo que querríamos. Acá le vamos a tirar el cohete. Esperemos no habernos arriesgado tanto por ahí. Bien. Si quedaba vivo estábamos mal nosotros. Vamos a tirar el golem de hielo por acá. El rival sigue gastando en defender a la peca cuando la peca es inofensiva por todo lo que tiene básicamente. Y miren. Le gasta la bruja. Para mí afortunadamente. Ahorita va a venir Daniela por acá. Puede venir la Dani, eh. ¡Out of my way! Vamos. Vamos. Vean qué horrible desafío. Me está tocando ahorita, eh. Poca broma que me está tocando un desafío bien feo de cartas. O sea, los demás habían estado nivelados. Como que te daban a escoger tropas chiquitas, demás cuestiones. Pero este desafío yo creo que me lo puso el que es el director de ladder básicamente de Superceller. Bien jugado, buena partida y buena suerte. Ok, quitamos por acá la fuente de acá. Que es como la de que ustedes pueden ver el elixir. Por eso vas a ganar la partida jaque mate. Oigan, estaba espantoso, eh. Estaba espantoso esta partida. Pero fea, fea, fea con ganos. Es que las cartas que están tocando para elegir. A ver, también al rival están tocando cartas horribles. Pero no sé. O sea, como que siento muy desbalanceado todas las elecciones que ha habido por acá. A ver, les voy a contar la novedad. Por lo que estoy como muy, muy de buenas. De hecho, el día de hoy empecé a trabajar en todo lo del canal. Arreglelo del Discord porque les digo. Les voy a mandar una explicación a través del grupo a la Inters. Únanse porque es indispensable. A ver, ya lo puedo hablar. Vamos a hablar primero lo bueno para ustedes. Que es lo importante. Vamos a mencionarlo solo en una ocasión el día de hoy. Por cualquier cosa. Miren. ¿Qué va a pasar? En el grupo a la Inters vamos a estar manejando nuestras dinámicas de regalar pases royal. Ok, eso que les quede muy, muy claro. Ya no lo podemos hacer por acá para que no se vea mal. ¿Saben por qué? Lo estaba tomando mucho la plataforma como si fuera mucho, digamos, mucho texto. Para que ustedes me entiendan. Y también de repente decía como que es que no había etiquetado bien el juego. Cosas. Saben cosas. Cosas, cosas que no puedo decir muy textualmente. Pero en el grupo sí lo puedo hacer. Sí les puedo dar como la explicación de todo ello. Así es que únanse al grupo y por ahí va a estar como las dinámicas. Les puedo decir que el día de hoy con que dejen Notify. Con eso basta. Cristian Morales, muchísimas gracias por ese follow. Gracias por estar acá. Que dejen su Notify en el stream del día de hoy. Vamos a hacerlo a ruleta la siguiente dinámica. Los que vengan dejando Notify todos los días van a ser los que cuenten. Van a ser multiplicaciones en esta ocasión por 3 del Notify. Pero porque lo vamos a hacer más corto cada vez. 3 del Notify. Y ya. Simplemente ahorita les voy a pedir el Notify. Lo demás se los explico por allá. A través del grupo Alainters. Y por allá vamos a estar haciendo las dinámicas. ¿Qué va a pasar también? Bien, si quieren ver las dinámicas en vivo. Ya en mi servidor de Discord hice un canal dedicado. Para que yo nada más voy a estar grabando el video. Porque todos van a poder participar. Voy a grabar el video. Y ustedes van a ser testigos básicamente de que lo estoy grabando. Para que vean que no hay ninguna edición. En ese canal no pueden comentar. Bueno, pueden dejar mensajes. Pero no pueden hablar nada de nada. Simplemente van a estar viendo como grabo el video. De cuando entreguemos Pase Royale. Pero lo vamos a estar haciendo a través totalmente legal. A través del grupo básicamente de Facebook. Únanse. Al lado de las estrellas está ahí como el símbolo. Alainters. Y con eso larman. Francisco García. Muchísimas gracias por ese like. Si quieren Pase Royale. Como ya saben que lo estamos regalando para la comunidad. Que básicamente Pablo Zarco nos patrocinó. Algunos. Vayan. Y recuerden que también en el Electronic Game Show 2022. Voy a estar jugando contra ustedes del 4 al 6 de noviembre. Aquí en la Ciudad de México. Va a tener lugar en el World Trade Center. Vamos por parte de Facebook. Vamos fichados por mi bella plataforma. La cual queremos mucho. Aunque a veces nos haga enojar. Y eso. Y eso. ¿Saben? Entonces. Va a haber sorpresas. Recuerden lo que tenemos por allá. 15 pases que vamos a regalar básicamente por parte del evento. Por. Por sí. Sí, sí. Pues básicamente por Facebook directamente. Pero esos sorteos van a ser a través de Instagram. Me puedes seguir por ahí. Ahí está mi Instagram abajo del cofre mágico. Vamos a estar haciendo dinámicas cuando estemos ahí en el evento en vivo. Recuerden que voy a estar casteando. Voy a estar casteando. Vamos a poner una repetición por cualquier cosa. Voy a estar casteando. Seguramente torneos por allá cuando esté de Valorant. De Halo quizás. De Overwatch. Vamos a estar ahí presentando marcas. También lo que más salga de trabajo. Y más podemos como sacarle de ahí. Vamos a hacerlo. Vamos a llevarlo hasta su máxima instancia. Y eso. ¿Saben? Vamos a estar trabajando mucho esos días allá en el evento. Me van a poder conocer presencialmente. Van a saber que si no. Que los mitos de que cuánto mide a la INTE. Que cómo se ve en persona y demás. Ya ustedes dirán. Ahí vamos también a jugar. Les prometo que voy a jugar a mi máximo nivel por allá. Y a ver. A ver qué otra cosa. Si me ganan se van a poder llevar premios. Ahí en el EGS. Va a estar interesante. Ahorita los boletos cuestan ya. Me parece que 450 pesos mexicanos. Está algo caro la verdad de las cosas. Pero va a valer la pena. Tienen acceso a todos los torneos con esos tickets. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ahora sí vamos con la sorpresa. Vamos a ver. Vamos con la sorpresa. La sorpresa sería la siguiente. Miren. Tengo que cerrar tranquilo el juego. De la nada pasó. Les pude decir totalmente que esto pasó de la nada. Yo no sé por qué. El día de hoy subimos como bien lo saben. Un video corto. Lo subimos a todas las redes. Como para tener como más tráfico. Y vean. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Me preocupa que no suene el audio de. Déjenme ver que no vaya a sonar. Claro. Se había. Se había como trabado. Creo yo. Esperen unos segunditos. Ah. Claro que sí suena. Entonces déjenme silenciar por acá directamente esto. No sé por qué sonará. Si lo habíamos quitado. Pero bueno. Para que no haya problemas como de copy. Ni nada de esto. Nos pasamos acá. Abrimos esto. ¿Y qué creen? A ver. La noticia es esta. La noticia es esta. Yo no sabía. En esta plataforma. Ahí pueden ver qué plataforma es. Me voy a tener que quitar yo de la cámara. Vean. 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 Me quito de acá. Espérenme tantito. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy para quitarme? Aquí. Tenemos 13,647 reproducciones en la presentación de la temporada 40 en otra plataforma. ¿Y qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo bueno de esto? Ustedes dirán. Ala. Pero si has llegado a más en otras plataformas. Que yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y fue. Les digo. Yo creo que fue la suerte definitivamente. No sé por qué. Pero. 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 Me habilitaron el poder cobrar por allá por cada vista. Y de esas 13,000 vistas que hay ahí. Les pude decir que yo no creí que fuera también esa plataforma. O sea. Básicamente por cada reproducción. Están pagando en esa plataforma. Yo dije. Ah caray. La abrí apenas. Porque les digo que apenas subí un video. Y me dan la noticia de que tenía que poner una cuenta ahí. Para que llegaran las cosas de ahora en adelante. Yo dije. Ah caray. ¿Y en qué momento? ¿Y cuántos comentarios había en ese video? Porque les digo. Yo ya no había abierto esa. Les digo que a mí no me gusta esa. Entonces pasó. Pasó. Y yo dije. Ah caray. ¿Cómo que ya estoy monetizando por allá? Si ni siquiera en la plataforma. Donde más énfasis le di antes que acá. O sea. La que empieza con T. Y acaba con. Ok. En esa plataforma puedo monetizar todavía. Y allá ya. Y tengo muchos menos seguidores. Yo dije. Ah caray. Pues bueno. Esto está chido. Pero obviamente dije también. A ver. Entonces vamos a hacer más videos. Pues para monetizarle más. Y también es a lo que les digo. Ya con la plataforma roja se va a sumar también. Pero es una cosa. Y van a llegar más. Oigan. Yo no sé por qué rayos le fue tan bien ese video. O sea. O sea. O sea. O sea. Yo sí. Ese video les pude decir que lo hice con mucho cariño. El de la presentación de la temporada 40. Este video. Lo puse con muchas ganas. De hecho. Me vieron ahí en el Discord hacerlo. Y le dejé todo. Y le dejé todo. Le dejé todo el alma. Básicamente. A ver. Aquí el rival se gastó. Se gastó todo su elixir. ¿Saben? Claro que a mí me puede desintegrar muy fácil lo que yo tengo en campo. Ya empiezo a dudar. Ya empiezo a dudar de quién estará jugando esa cuenta. Ahí hay algo muy muy raro. Es que. Es que. Es que. Es que. Miren. El rival tendrá lo mucho dos gotas de elixir en estos momentos. No puede solventar seis gotas que tengo yo en el cuento. Hubo cuatro ahí cuando tiró a ese cazador. Desde luego. Oigan. Se está viendo para ustedes el elixir. No se está viendo. No lo puse. No lo puse. No lo puse. No lo puse. Se los pongo. Qué mal que no pudieron ver. La ejemplificación del elixir ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya tiene que estar. Ya tiene que estar. Ya está. Perfecto. Grande Alandaychan. Muchísimas gracias. Mi querido Ilcesauria. Yo no sé por qué pasó. Se los juro. El día de hoy la abrí. Y a ver. Me hubiera podido llevar una buena noticia hace días. Ya que ese video ya tiene casi que será. Pues como un mes. ¿No? Y apenas vi que tenía que hacer eso de poner una cuenta para recibir por ahí. ¿Qué mal? Hola. Hola, la, 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 la. Y es irónico. O sea, les digo, es muy irónico. Porque. A ver. Es que ahí casi no tengo seguidores. Pero se ve que le surge, ¿no? O sea. Lo que yo podría decir es que se ve que le surge. Que haya creadores de contenido allá. Porque. Así que digamos. Como que hay mucha calidad en esa plataforma. Pues no. No. La verdad que no. Y mis videos. A ver. A ver. No por nada. No por poca humildad. Pero. Creo yo. Que la mezcla de audio y todo. Está muy bien hecha. Muy bien hecha. Muy bien hecha. Muy bien hecha. Perfecto. 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 Aquí claro. Nosotros quedamos muy abajo del Ixir. No les puedo negar eso. Pero a ver ustedes. Aquí tenemos una ventaja. ¿Saben? La ventaja es. Que si se dan cuenta. Los chanchos cuestan 5. Y mis reclutas. Diga mis guardias. Cuestan 3. Ahí nosotros íbamos volando. Vamos a ver si tiene ahí algo. Está claro que tiene al cazador y a la bruja. Yo creí que iba libre. Le tiramos esto por acá. Porque se veía que venía de lado. Le tiramos un Zap. Defendemos básicamente 7 del Ixir. Con lo que acabamos de hacer ahí. Le tiramos la habilidad para hacer tiempo. Vamos a ver qué pasa. Si podemos tirar un globo por ahí. El paquetito le ayudaba mucho para defender. Si se dan cuenta. Le solventaba totalmente ahí la defensa al rival. Pero ya es buena partida. Bien jugado. Y buena suerte para el Luis básicamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Necesito de su apoyo. Gente cada día soy más despistado. ¿Por qué Gai? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y o sea es curioso. Es curioso. Vamos a quitar por acá la fuente. Gracias Gael por ese like. ¿Saben ahorita qué es lo que creo que vamos a necesitar? Por lo que estoy viendo. Me urge el stream deck. Ya me urge un stream deck del gato. Les puedo decir hasta la marca. Me urge para estar cambiando escenas con el panel para quitar eso del elixir y que sea como súper fácil e intuitivo. Porque como ven estamos manejando ahora dos cámaras. Estoy manejando esto. Estoy manejando esto. Estoy manejando las escenas. Claro. Yo soy el que les gusta traerles calidad y que tengan como un stream diferente. Y que puedan ver como de lo que estoy hablando mientras juego. Porque yo sé que de repente han de decir. No manches. Este parece que está hablando a la velocidad de la luz de lo que está haciendo en las partidas. Y ya ahorita con ese ejemplo van a tener como más chance de entenderme. Como de los intercambios del elixir y demás cuestiones. Cuando vean la barra del elixir de los rivales. Ya está configurada para que quede así. Todavía la voy a poner más guapa. La voy a poner más chula. Con un filtro ahí para que se vea redondito. Para que se vea bonito. Pero. A ver. Ahorita fue como probando. Y va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Pero me estoy volviendo loco. ¿Saben? Con estar como. Que si de repente cámara dos. Que si de repente cámara uno. Cámara dos. Cámara uno. Que de repente mete también esto. Mete como lo del elixir y todo eso. Me vuelvo loco. Me vuelvo muy 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 loco. Más de lo que ya eres. Muchísimas gracias Mau Jiménez. Vamos a dejar el alma en ello. Yo les prometí. Que para enero íbamos a tener un gran 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 cambio. Y todo pinta a que va a ser así. A ver. Ya vamos a tener ahorita el primer evento. Básicamente presencial del canal. Ya de ahí vamos a ver. Esta vez vamos a aprovechar para hacer de muchos contactos. Y esos contactos. Nos lleven cada vez a otros lugares. Y poderles regalar más a ustedes. Porque ya les dije. Les quiero regalar consolas de videojuego. A los que vayan mejorando en el Clash Royale. Pero vamos a ver. Jesús Vázquez. Gracias por ese like. Hay que hacer. Que monetice también la otra plataforma. Porque aquí ya estamos monetizando. Igual por cada minuto que ustedes consumen. Viendo los streams. Por cada que consumen. Viendo como los videos cortos. Los videos que vamos a subir. Estamos monetizando ya. De todas formas. Así es que. A ver. Obviamente. Tengo que traerles mejor como contenido cada día. Ay Dios. Me voy a llevar a los bárbaros. Simplemente porque le hacen counter a la torre. Déjenme alistar todo por acá. Para ponerles el Geyer Bustamante. Gracias por ese like. Me voy a llevar al Verdugo. Obviamente. Les voy a poner el Elixir. Que se los tengo que poner. Ya, ya, ya. Ya aparece. Perfecto. Ya aparece. Yo solo quiero que me regales tu corazón. A ver. A ver. Ya les digo yo. Se van a venir cosas muy grandes para ustedes. Y también con el código de creador. Cuando lo logremos. A ver. El código de creador no me importa tanto. Me interesa nada más tener el Tier 1. Básicamente. De creador de contenido ahí con Supercell. Para poderles regalar cositas. Que manden la gente de Supercell. Saben. Que si mandan un peluche de la Beba Dragón. Yo se los prometí. Va a ser para ustedes. No voy a poder desquitar mi furia con el juego. Ya no voy a poder decir tantas verdades. Pero porque ustedes se lleven un bonito peluche. Vale bien la pena. Les prometo. Miren. A ver. Si me llega a gustar una vez una sudadera que manden. Esta sí me la voy a quedar. O sea. Como sudaderas o tenis. Alguna cosa que me llegue a gustar. Que sea muy específica por mi talla. Pues me la quedo. Pero en cuanto a peluches y demás. Te los prometo. Que lo que caiga. O sea. También figuritas y todo eso. Que si mandan emotes. Como lo hicieron antes. Van a ser para la gente del canal. De todas las redes. Saben. También tengo que aprender algo esta semana. Que está muy complicado. Para mí. Yo les he de decir que es una plataforma que no me gusta. No puedo mencionar su nombre. La plataforma del pajarito. Tengo que aprenderla a usar. Porque vi que es una gran fuente de negocios. Pero no. O sea. Definitivamente. A mí no me gusta entrar a ella. Yo de hecho. Entro muy poquito. A la plataforma del pajarito. Pero. Ya me estuve informando. Dicen que es un gran medio. Para jalar publicidad. Entonces. 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 Habrá que aprenderla a usar. Aprender de sus algoritmos. Aprender de todo ello. Me voy a estar chutando seminarios. Seguramente de eso. Como siempre le hago. Para aprender. Qué rollo hacer con todo eso. No sé cómo diablos funciona. A mí nunca me gustó esa plataforma. La del pajarito. Se los voy a decir. Se me hace muy tonta esa plataforma. Muy muy tonta. Es como nada. Para tirar chismes. Para tirar. No sé. No sé. No sé. No sé. Bien. La plataforma a mí no me gusta. Como que un peluche. La beba dragón. Imagínate. Ilcesauria. Una beba dragón. Para ti. Yo sé que a ti te gusta. Y las figuritas. Que llegaran a mandar también. Porque a mí. No me gusta. Y en saben. No me gusta tener muchas cosas físicas. No me gusta. Como el hecho de decir. Que tengo muchas cosas por limpiar. O sea. Cuando yo me pongo a limpiar mi habitación. Que es todo esto. Me vuelvo loco. ¿Saben? Porque literalmente. De quitar el polvo de todo. Para mí es como muy muy estresante. Te imagínense. Si se acumula más cosas. Se me junta más polvo. Así es que por eso les sigo. O sea. Ropa que llegaran a mandar. Ahí sí les diría que les robaría un poquito. Gracias Felipe. Por ese follow. Pero lo demás. De las figuras y demás. Claro. Si llegaran a mandar una ballesta. A ver. A ver. También la ballesta me la quedaría. No les voy a mentir. Crea una polémica. Y muchos te conocerán. Sí. Yo lo sé. Pero a mí no me gusta llegar por ese medio. O sea. Nosotros hemos crecido como canal. Siendo. Creando contenido de valor. ¿Saben? Eso es todavía mucho más. Más este. Valioso. Más valioso. Que yo no me he metido. Como en ningún dime y direte. Con nadie de la comunidad. ¿Saben? Es como de que yo me he dedicado. A hacer como lo que me gusta. Que es enseñarles a jugar mejor al juego. Y ha salido bien. O sea. Sé que de la otra forma. También. También siendo como gente tóxica. Como en el juego. Es muy muy fácil crecer. Pero no es mi medio. O sea. Definitivamente. Yo no me sentiría feliz. Haciendo stream. Sabiendo que de repente. Puede haber dimes y diretes. Muy tontos. Con una polémica. O algo por el estilo. No me sentiría cómodo. A mí me gusta venir a jugar. Disfrutar. Lo que estoy haciendo. Enseñarles un poquito. Para que ustedes sean los protagonistas. Básicamente. Para mí. Los protagonistas. Del stream. Son ustedes. No podría decir otra cosa. Mi interés. Es que ustedes puedan hacerse un 20 victorias. Ya les dije. Que destronen a toda la gente. Que lleva más de 6 años jugando Clash. Y que siempre son los mismos. Mi mayor interés. Saben definitivamente. Que también yo ya no les alcance el nivel. Y que tengan tan bien explicadas las cosas. Que digan. Ale yo creyendo que este juego era más complicado. Que son. Te destruyen la torre bien rápido. GG. Muchísimas gracias preciosa. La beba dragón. La beba es bien bonita. Sí. Esa plataforma. Esa plataforma. Yo no la sé usar. No la sé usar. Y se me hace muy tonto. Fuera de broma. O sea. No sé. Nunca me gustó. Llevo. Ahí creo que es 2016. Y tendré nada más RTs de sorteos. Y todo ese tipo de cosas. Pero. Esta plataforma. Yo no me meto para nada. Se me hace muy tonto. Y de hecho la comunidad de Clash. Nada más antes la usaba para toxiquear. Y era en lo que yo menos estaba involucrado. Nunca estuve involucrado en eso. Más. Yo era como el que nada más estaba ahí. Que jugaba bien. Pero que. No tenía como realmente. Con quien se juntara ahí. Como para hacer polémica o demás. Claro. Había gente que sí me caía mejor que otra. Pero pues no me ponía a hablar. Se me hacía muy ridículo. ¿Saben? Toda la vida se me ha hecho muy ridículo. El criticar a alguien. En vez de dedicarte a mejorar tú. Como de bueno. Como cada quien. Bien. Ok. Vamos a tirar. ¡Turbobruja! ¡Turbobruja! ¡Ocho delixir por todo lo que se está gastando el rival! ¡Turbobruja! ¡Turbobruja! Bien. 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 Y la turbobruja siempre funcionando. Gracias Eus Vásquez por ese like. Gracias por estar acá. ¡Qué rica turbobruja! ¡Turbobruja! ¡Ocho delixir! ¡Wow! Ok. Vamos a tirarle esto por acá. Le defendemos. Y nos va a quedar un contraataque. Que le podemos acompañar con barbarril. Gastamos una gota más delixir. Eso es muy claro. Pero miren. Le forzamos más y más y más cada vez. Se gasta inclusive un golem de hielo el rival. Chantaca Daniel. Gracias por ese like. Y gracias por estar acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir con mosquetera desde atrás. Porque ahorita un combo de gigante eléctrico no viene mal. Si hubiera hecho mi tontería. Que si tenía ganas de hacerle otra vez una turbobruja. Sabía que el rival me podía acumular. Y yo esos como 16 delixir no los iba a poder solventar. ¿Saben? Claro. Con el gigante eléctrico quizás. Pero hubiera recibido muchísimo daño en torre. Que no me hubiera gustado recibir. Ahorita con todo lo que se gasta. Soy libre totalmente de tirarle un ariete con espíritu de fuego. Porque el rival está muy gastado. Y creo que no tendrá una tropa realmente buena para solventar eso. Le estamos haciendo mucho daño. Terminamos con los puntos de vida de la lanzafuegos. Y estamos arriba delixir. Y de daño básicamente. Así es que estamos perfectos. Le vamos a tirar unos pillos por la parte derecha. Le vamos a tirar la bruja nocturna por acá. Para defenderle. Vamos a ver que procede a hacer el rival. Sabemos que no tiene a Katie Play. Le vamos a tirar esto también. Nos tira por ahí un golem de hielo. Nada mal. Ya va a tener a la Katie. Le vamos a tirar esto por acá. Efectivamente. Ya va a tener ahorita. Seguramente va a tirar como por acá. Como por acá va a tirar a la lanzafuegos. Vamos a ver. Ahí está efectivamente. Justo en la posición que les dije. Y totalmente controlada la partida. Tenemos allá a los bárbaros que se van a encargar. Quizás por acá nos vaya a tirar ya al gigante noble. Ahorita que tenga el elixir. Ah, pues nos decide tirar al gigante duende. Igual estaba complicadísima la partida para él. Gracias Ángel Gabriel Menacho por ese like. Gracias por estar acá. Le vamos a tirar un barrilito de bárbaros. Le tiramos esto por acá. Le defendemos con 5 gotas de elixir. Hasta el momento el rival tiene más elixir. Pero no tanto como nosotros tenemos en campo. En campo nosotros teníamos como 20 gotas de elixir. El rival no las podía solventar básicamente. Y ya, nos llevó a un gigi. Un gigi inminente. De combatientes 3 bajé a 5,557 copas. No lo sé. No lo sé. Pero les puedo decir que ahorita tumbado no ha llegado como a nuevamente 8,000 copas. De hecho no sé si alguna vez llegó. Yo creo que sí. Ya tiene tiempo que no llegó. Y a mí la anterior temporada me pidieron llegar a 8,100 copas. En una cuenta que me vinieron como a mandar ahí por Paypal. Y llegamos. Y con Ballest. Ya depende mucho, ¿saben? O sea, un mirror depende también de la rotación. Si fuera un 5, digamos, como totalmente equilibrado. Que tuviéramos la misma rotación. Ahí sí se vería totalmente la habilidad. Pero lo más seguro es que estaría muy reñido. Porque él también es un gran jugador. Daniel, muchísimas gracias por ese like. Yo no me considero tan tan bueno. O sea, por lo menos para mí. Llegar a esas copas. Les digo que me tardé entre 10 y 11 horas. Claro, en días divididos, ¿saben? Porque yo no iba a jugar con ti. O sea, 10 a 11 horas por el counter que había. Porque se tardaba en encontrar partido y demás en la cuenta de mi patrocinador. 10 a 11 horas sufribles. Sufribles totalmente. Yo no lo haría más que porque me paguen, ¿no? Miren nada más. Miren, el Moisés tuvo muy buena suerte acá, ¿eh? Muy, 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 muy buena suerte. ¡A la máquina! Le tocó una buena combinación. Y acá tenemos... A ver, vamos a abrirle otra que me dijo Moisés que le cobráramos todo. ¡Miren! ¡Ala! Esa es la de la Beba Dragón, ¿no? Oigan, ese es el fondo de la Beba Dragón, ¿no? Yo quiero ese. Yo quiero ese. Pero bueno, a Moisés le gusta este fondo que él tiene. Yo no se lo voy a cambiar, ¿eh? Perdí como 5. Eres el mejor. Gracias, Ángel Gabriel. Yo creo que tú lo eres. Yo estoy intentando traerles cada día mejores cosas como a los streams. Ahorita ando muy atareado. Pero lo estamos logrando. Yo creo que poquito a poco hay gente como tú que venga a decir cosas así de buena onda, Ángel. Se agradece muchísimo el miércoles. ¿Cuántos días falta si el miércoles ya sale la actualización en dos días? Así es que ya estamos a nada. Vamos a jugar otra partida para que no se aburran. Les voy a poner el elixir para que lo puedan estar viendo. Para que vean como que también tengan en mente qué hacer. Cómo, por qué no es bueno liquear. En qué momento sí liquear. Ustedes estén pendientes de eso. Vean el elixir del rival. Y vean qué pudo haber hecho con el elixir que tiene. Con el ciclo. Vayan pensando en el ciclo de él. El rival nos llora ya. ¿El rival nos llora? Quiere decir que puede... Puede decir que nos va a ganar. El rival nos llora. Yasmin. Hola, Yasmin. ¿Cómo estás? Agustín. Muchísimas gracias por ese like. Yasmin también ya dejando like. En el rival. Oye, Ilse. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace aquí el rival? Esperen, eh. Ay, Dios mío. Miren, nos puso hotes. Nos puso hotes. El reactivo de Golden Warriors. Mírenlo, 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 mírenlo. Anda canijo. Anda canijo. Anda canijo. Vamos a ponerle esto. Jodinero. Para que veas que no ando AFK, eh. Para que veas que no ando AFK. Jijijija. A su máquina. Aún tengo tarea. Yasmin, yo también. Te entiendo. Ve a hacerla, Yasmin. Gracias por venir, por dejar el notify y por dejar tu like. Qué linda eres siempre. Cómo te quiero, eh. Qué llorico el rival. Ah, ya chocó las manos. A ver, déjamelas chocar con él. ¿Tú? ¡Ojo, dinero! ¡A su máquina! También la tengo, rival. Ojo, dinero. Ojo, ojo, dinero. Ojo, ojo, dinero. ¡Ojo, dinero! Esperen, eh. ¡Ijijija! Vamos a ponerle esto. Qué miedo, eh. Linda noche, Yas. Te quiero mucho, eh. Qué linda eres. Gracias por siempre venir a apoyar. Ok. ¡Ay! Ojo, dinero, rival. Ojo, dinero. Esto va a estar bueno, eh. Esto va a venir bueno. ¡Ay, coordinamos! Ok. Espíritu de hielo. ¡Oh, dinero! Vamos a seguir. Ok. Dale. Ah, tengo a la bruja mala. Tengo a la bruja mala. ¡No! Y tiene verdugo. Puede ser que ya no se empinó. Puede ser que ya, eh. ¡Wow! ¡Uy! Esto viene bueno. ¿Cómo va a defender ahí? Bien. ¡Quédate! Bien. 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 Mosquetera, no. No me la toques. A la mosquetera la necesito viva. La bruja me vale un pepinazo. ¡Deja viva a mi mosquetera, rival! Ok. Confío más en ella que nada, eh. ¡Pelea de mosquetera! Oigan, sí. Es algo que pocas veces van a ver en el canal. Yo de aquí ya no le voy a poner nada. Porque eso sí ya contaría como BM. Y saben que soy anti-BM totalmente. Ok. ¿Qué hago? Es que va a llegar un momento en el que me va a ganar por mucho, eh. A ver, claro. También las colocaciones que está haciendo el rival. Tu dos. Mosquetera, por favor, eh. Mosquetera. ¡No manches! ¿Qué hago, tú? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ay, Dios! Mosquetera, ¡ayúdame! El rival, el rival lo tiene enyerbado la mosquetera, eh. Ok. Esto y esto así. Ah, y tanto, tanto coraje le tienes a mi mosqui. Ok. Ok. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! Bien. Mi mosquetera, mosquetera, mosquetera. Oigan, ¿cuánto coraje le tiene a mi mosquetera el rival? Ese barril ya no lo entendí. Eh, dudoso. Muy, muy, muy. Too many, dudoso. Ok. ¿Qué hago, hermano? Voy a defenderme con mosqueteras a más no poder, eh. Wow. Bien pensado, bien pensado del rival ahí. Bien. Rampo, bien, eh. Bien lo planeó, pero afortunadamente aguantamos. Ok, vamos a tirar todo esto así y así. Esto así. Bien. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Oigan, casi todo el tiempo, bien jugado, vamos a ponerle bien jugado, buena partida y buena suerte. Casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo el rival se fue contra mis mosqueteras. ¿Vieron los predicts que hice para salvar a mi dama? ¿Cómo salvamos a la mosquetera? Oigan, sí puse el del elixir, sí, sí lo puse. Perfecto, eh, GG. Sale PVP. Carencias. Pelea de mode, sí, eh. Estábamos divertidísimos con eso. Carencias. Como diría el Abner, eh. Como diría el Abner, carencias. Vamos a ver. Ok. Llevamos nueve victorias. El día de hoy sí nos tocaron emparejamientos muy raros, pero a ver, divertido dentro de lo que cabe porque son cosas nuevas, como retos nuevos. No que ayer salí tilteadísimo del stream porque fueron como quince megacaballeros seguidos. Y bien saben que a mí no me gusta, no me gusta jugar tanto contra megacaballero, eh. Ok, nos falta, nos falta, nos falta, nos falta una partidita más. Ya de aquí tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a trabajar en las fotos. Oigan, no sé cómo le voy a hacer para el primer video. ¿Qué pose voy a tomar? Ahí está ya el croma. Ahorita tengo que prender la luz. Miren, les voy a enseñar cómo son las luces, eh. Espérenme tantito que les voy a enseñar. Miren, 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 para que vean la iluminación. Vean, eh. Vean, 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 vean. Tenemos luces, o sea, aquí se ven muy bajitos. De hecho, como que hace un contraste raro con la cámara. Pero es una luz muy potente, cálida. También tenemos todo el panel de luces que está por acá. Tenemos el aro de luces. Y ahorita tenemos que hacer como para las miniaturas, ¿saben? De hecho, las voy a apagar. Porque les digo que hace como un contraste muy raro por ser... Tengo luz fría acá, luz fría acá. Y la otra, la luz cálida, como que no, eh. Pero, ya vieron. He olvido. Como que, ¿dónde andabas, Johnny? ¿Cómo que ya regresaste? Ok, tenemos todo listo acá. Regresamos y ya se ve normal. Ya se ve bien la cámara con la luz fría, básicamente. Y ahí estamos. ¡Hola, Lesita! ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo que ya llegaste? Vamos a darle por acá partida. Y vamos contra Alexander. Ahí tengo que ponerles el elixir a ustedes. Elixir, 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 elixir. No, hombre, si tuviera solo una pantalla. ¿Saben? Voy a aspirar también a tener tres pantallas, ¿saben? Para no volverme también tanto loco. Con dos pantallas se puede bien, pero tres no estaría nada mal. Me va a quedar el mago por las acumulaciones que se dan muchísimo en este desafío. Vean el elixir, ¿eh? Leder, muchísimas gracias por ese like. Vean el elixir ustedes. Ok, vamos. Vamos a partida. Vamos a desearle buena suerte. Y le mandamos un corazoncito. Yoba, gracias por ese follow, weish. Ok, 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 ok. ¡Ojo dinero! Qué lindo el rival, ¿eh? Qué lindo el Alexander. Gracias, Yoba, por ese like. Guau, bien jugado, bien jugado, bien jugado, Alexander. Bien hecho, bien hecho. Guau. Esto va a estar complicadito, ¿eh? Esto va a estar bueno. Guau. Tendrá rayo. Tendrá rayo. Qué bueno que me quedé al mago, ¿saben? Tenemos un doble push. ¡No! ¡No! Bueno, tanqueamos un Larry. Ok. Descarguita por acá para que de menos llegue a hacerle un poquito de daño. Bien jugado, gracias, rival. Poca gente tan respetuosa como tú. Bien, bien, bien. Esto va a estar interesante. Esta partida de ajedrez está buena. Esta partida de ajedrez pinta bien, ¿eh? Divertido. Bien. Bien, bien, bien. Estuvo bien. Está cambiando de lugares al minero. Vale. ¡Dale, carrasco! Bien. Bien. Ok. Chido. Uy, me va a quedar vivo. Uy, no me quedo vivo. Soy Feldy. Ok. ¿Tienes rayo? Necesito que me digas la verdad, padre. Yu ha... Yu, ¿tenes rayo? ¿Tienes dragón infernal? Esto sí que lo sé. ¡Vaya! Bien. 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 Creo que la partida está... Cántalo, 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 cántalo. Qué buena, ¿eh? Qué bien. A ver, el rival la manejó. Manejó regular la presión. Pero, a ver, muy respetable eso. Bien jugado, buena partida y buena suerte. Qué buena onda el Alexander. Qué buena onda el Alexander. Cómo me cayó bien. Cómo me cayó bien Alexander, Dios mío. Poca gente como el 80% de los demás. Ya estarían tirando BM, que es que el de sueño. 80% de los demás. Encontrar gente así en el juego. Ala, es como decir, entonces encontramos agua en el desierto. Qué bonito, ¿eh? Cómo me cayó bien ese Alexander. Qué linda persona. Ojalá, ojalá, ojalá todos los jugadores fueran así en Clash. Miren, si la gente fuera así. Si la gente fuera así, no fuera como decir, ah, me voy a vengar. Voy a desquitarme ahí con BM porque ahora yo le traje full counter al rival de todos los que me trajeron full counter. Si la comunidad fuera más unida, les puedo decir que ya hubieran tirado el sistema o ya nadie estaría jugando. Ya hubieran tirado el sistema de ladder que hay, el sistema de emparejamientos. Pero claro, claro, o sea, a Supercell le conviene porque venden reacciones, porque la gente desquita sus frustraciones y todo lo demás. Ellos dicen, ¿sabes qué? Así lo dejo. Pero si la gente fuera así, yo creo que ya nos hubiéramos quejado todos. Así como decir, oigan, qué aburrido, ¿no? O sea, qué aburrido jugar contra... Ayer, por ejemplo, ¿lo vieron? ¿Cuántos megacaballeros no me chute? Qué barbaridad. Yo me considero de los dos. Siempre deja que el dueño de la cuenta lo haga. Reclama el emote. Sí, básicamente, ahí sí no me gusta como yo reclamarlo porque siento que es como para los dueños, ¿eh? Tengo dos cofres de comodines, uno legendario y pronto uno épico. Miren, la solución a los problemas del mundo es tan sencilla, tan pero tan sencilla, pero a la gente le gusta ser competitiva y le gusta como decir, bueno, yo soy mejor que tú. Y de ahí se aprovechan muchas cosas de las cuales no puedo mencionar porque si no nos tirarían el directo. Pablo, muchísimas gracias por las 30 estrellas. ¿Vamos a jugar o qué, Pablo? ¿Nuestro dos contra dos o qué? Pablo, vas a jalar o ya te vas. Ya volví de que me perdí, jajajaja, llegando a casa bien feliz con mis niñas hermosas. Pablo, qué gusto verte por acá, Pablo. ¿Cómo se te quiere, Pablito? A ver, déjame ver, ¿eh? Vamos a jugar nuestro dos contra dos. A ver, ahorita podríamos jugar dos contra dos. Déjenme checar algo. Claro, es que la gente no lo ve. No lo ve, no lo ve, no lo ve. ¿Qué se puede hacer? Nada. Nada, nada, nada. Vamos a jugar una de ladder. Solamente una de ladder. Para ver si nos sale en megacaballero, ¿eh? Vamos a ver. GG, siempre deja que el dueño lo haga. A ver, ahorita te la cobro, entonces. Te lo cobro. A ver, vamos a jugar una partida acá. Oiga, nunca dejo desbloqueando los cofres. La dueña alguna vez se va a enojar. Claro, si alguna vez vuelve a jugar el juego, ¿eh? Vamos contra Greg. Y ya te mando la solicitud, Pablo. Ahorita les pongo mi enlace de amistad aquí en el directo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? Esto sí no sé, ¿eh? A su máquina. A la máquina. El rival sabe cosas, como diría mi colega, ¿eh? ¡Ay! ¡No jodas! Ya empezamos. Ok, 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 ok. ¿D without? Dale. Sí, le damos, le damos, Pablo Que dijimos tú y yo que nos íbamos a aventar un 2 contra 2 prometidísimo El rival es comediante Mi vida no sale de esto, ¿verdad, Supercell? Gracias, Pablo, por las 30 estrellas Termina esa de Watery, le entro pa' jugar dos VS2 Vamos, Pablo, hasta ganar una partida, Euriel, gracias por ese like Que ahorita te paso mi enlace, Pablo Ah, pues yo, mejor dicho, yo me agrego, Pablo Bien, aquí el rival, aquí el rival hizo lo suyo, ¿no? Oigan, se me olvidó ponerles el elixir ¿En dónde está esa cuenta? Se me olvidó la contraseña del correo con la cual está vinculada ¿Vas a tirar megacaballero? Ah, también traía bats, ¿verdad? Supercell, 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 Supercell Ay, me resignaré Bien Dragón infernal No, ya Lo intento, Supercell Intento jugar Intento jugar ladder y me haces ver mi suerte siempre, Supercell Siempre es megacaballero Siempre Siempre Siempre, siempre, siempre Siempre Ay Bueno Tengo mucha fe en la actualización Tengo mucha fe Tengo mucha, mucha fe en la actualización Mucha Mucha, en que la gente pueda jugar otras cartas Mucha, mucha fe Ay, a ver, Pablo, ahorita me agrego Espérame, no vayas a entrar a tu cuenta, Pablo Muchísimas gracias por las 30 estrellas Desde luego, Pablito Gracias de todo corazón Que ayudan muchísimo al canal A ver, espérenme Déjame, yo te agrego Yo me autoagrego, Pablo Espérame tantito, eh Ay ¿Por qué será que nunca puedo jugar ladder? Y no me puedo encontrar otra cosa Es que juego gigante noble Megacaballero Juego Juego peca Megacaballero Juego Qué sé yo Cualquier Juego 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 cementerio Megacaballero Es que Aunque a veces yo traiga counter Me ponen megacaballero Pero toda mi vida Se los juro Yo creo que un día Vamos a hacer un directo Jugando copas Para que vean que no les miento O sea En diferentes cuentas Y con diferentes mazos Juego yo cualquier cosa diferente Y toda la santa vida Es megacaballero 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 Es horrible Es horrible Es horrible Es que yo lo sufro Saben Estas cosas ya no las voy a poder decir Ya que tengamos más seguidores En la otra plataforma En la roja Ya para que ustedes se queden como los peluches Ya no lo voy a poder decir O sea ya no Pero Usted ya me desquito No todavía puedo Megacaballero Que barbaridad Es que Por qué Por qué Por qué Por qué será Por qué Y sobre todo Que en cualquier mazo Queda bien Primer lugar Otra vez En guerra De clan Si luego Estaba bien emocionado De eso Mi querido César El Que Que día Lo dijimos Ah no Pues ahorita 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 lo anunciamos También como Dice Esta fue la anterior Ahorita lo Lo cobramos Es que es cierto Yo no me he conectado Pablo encárgate tú Perfecto Miren le traen counter al Pablo Le traen counter al Pablito Y también a mí Es casi seguro Si tienes toda la razón Uriel Yo creo Y aparte de que Ayer lo expliqué O sea no es mal Es para mí algo Que puedo aprovechar muy bien ¿Por qué? Porque Como lo decíamos O sea la gente usa El megacaballero Porque Es una buena Manera de defender Es como la única Que conocen Porque es muy intuitiva Y de hecho Eso me ayuda a mí En el canal O sea como el que haya gente Que no sabe manejar Todas las cartas Por mí está bien Que sean mis discípulos Pero mientras tanto No tienen una idea De cómo los sufro ¿Saben? O sea de aquí A que hay el cambio De que la gente De Latinoamérica Por lo menos Que es la que me ve Si es que Le dedicamos bien Como el tiempo Y demás Van a aprender A usar más cartas Híjole No sé cuánto Se va a tardar En que eso cambie Uy Están gastadísimos Elixir Ponle gigantes Bien, 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 bien Pablo Bien Bien Es que no pueden No pueden Claro A mí me traen Ay 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 Andrés Muchísimas gracias Si me traen Mega caballero Traen esta partida Yo no sé Qué voy a hacer Estoy casi seguro Casi seguro Que ahorita va a salir Es que mi desgracia Es que aunque yo le traigo Contra al mega caballero Les digo Jugando pecariete Me traen mega caballero Mi vida es así Vamos a ver Saludos José Ramírez Qué bueno que está por aquí Mi amigo del clan de los pollos Cómo estás José Vi que dijiste que te ganó la Oigan Qué predic Claro Ahí sí no les puedo mentir No vamos a decir Ay Que fue Totalmente intencional No Pamplinas Qué predic salió Porque quiso salir Ay 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 Que no le peguen Que no le peguen al bolero Porque capaz que nos conectaba En chusquitas a la torre Qué cosas Qué cosas Qué cosas Qué cosas Qué cosas Bien 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 Pablo 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 Qué bien jugó el Pablo es Qué bien jugó el Pablo Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Pablito Dale Yo también una ballesta acá Pablito Ay Aquí no me tocó Mega caballero Qué bendición Bendición del Señor Dios mío Bendición Aquí no me tocó Mega caballero Que tira las cartas Ahí se va Cuando se desespera Miren Esperemos Saben Esperemos Que nuestro contenido Ya que sea un poquito Más viralizado Y que la gente Lo pueda ver Diga Mira Aprendí a hacer cosas De Clash Que yo no sabía En menos de un minuto Va a haber videos Más largos Para explicar las cosas Pero es que A ver Yo confío En que toda la gente Puede ser buena Saben O sea En este juego Nada más Es que alguien Te vaya guiando Y puede ser bueno Rusel Muchísimas gracias Por ese like Les digo Yo no es que me sienta Mejor que alguien De hecho A mí me gusta Como el plan En el que estoy Como maestro De la gente Y así O sea Como de los viewers Pero es que Para mí Les digo O sea Ver cómo jugaba La gente Y que yo en algún momento Llegué a estar ahí O sea Yo era de los que Les digo Mi historia fue Conocí a Witzak Lo conocí a él Y qué pasó O sea Con Witzak Fue que empecé A aprender A jugar A poner las cartas Porque él explicaba Que antes Cuando iba saliendo El juego Así como de Los mejores mazos Para subir arena Arena duende Para subir a pico helado Para subir a tal lado Cuando la gente No le sabía tanto ¿No? Pero Mientras tanto Hubo un año Muy oscuro Para mí En el que yo Nada más jugaba Bárbaros de élite Tiraba el espíritu De fuego atrás Y le metía furia Y quería ganar así Y me frustraba Saben Ya después aprendí a jugar Y dije Ala No era tan difícil Claro Ya que le entiendes A las mecánicas De ahí me volví Jugador competitivo En una época En la que estuve Muy deprimido No se los puedo negar Muy muy deprimido Porque perdí mi trabajo Como lo que más Más me gustaba En ese entonces Que era como músico Como cantante Cantante de ópera Cantante de metal Cantante de rock Por muchas desgracias Y dije Bueno Ya que estoy aquí Acostado en la cama Por bastante tiempo Pues le damos ¿No? Que buena partida Te amo amigo Eres un tipazo No cabe duda Que Dios te pone A la gente adecuada En mi camino Muchísimas gracias Pablo Que partidas Que partidas Amigas Y es el dios Del ciclo Pablo Ahora ya lo eres Del gigante eléctrico Por los buenos De ese royal Vayan a verlo Sé también amigos De Pablo Zarco Amigo de la comunidad Ese royal Juegan muy bien también El Milton Y el Joari Colegas de aquí De la plataforma azul Gente muy linda Gente muy muy linda Y creo que de hecho El Pablo trae el mazo De Joari Me parece Y eso eh Eh no sé Pero hay que tener calma Como nos dice la INTE Para presumir Digo para usar mis campeones Que no uso Saben es que normalmente Ahorita van a tener El chance de jugar Contra mí En el EGS 2022 Vamos a estar jugando Presencialmente Y además se van a llevar Un gran premio Créanme que los premios Están muy chidos Sé que van a regalar Audífonos astro Los astro Que usan Los streamers Así súper tochos Van a estar regalando La gente de Facebook Si me ganan Por eso les digo Que yo no puedo perder Saben Porque literalmente Si pierdo Voy a dejarme En algunas Con algunas personas Que me caigan bien Pero es que vamos a poner De repetición Esto que ya nos vamos Pero es que Pero es que Pero es que Facebook no escuches eso Pero es que así Si yo me dejo perder a mí Yo pierdo salario Saben O sea entre más partidas Gane en el tiempo Que esté jugando Ahí con ustedes Mejor me va Claro Si pierdo todo Yo creo que no me vuelven A llevar ¿No? A ver aparte De que lo voy a hacer Ameno Y lo voy a hacer divertido Para la gente Que vaya como conociendo Por ahí No crean que voy a Miren van a conocer Mi esencia normalmente Estoy muy distraído Muy risueño Y demás Ahí me van a ver Ahí si voy a jugar Uno contra uno Pero en el canal Es que miren Voy a ser muy honesto O sea Yo no juego Uno contra uno Porque siempre Pasan toxicidades O sea si les digo El 80% De la gente De la de Artira BM Sin sentido De repente Yo sé que está La frustración De que pierdes Ante un público O al de una cosa así Y ya me ha pasado Que si de repente Me dejo ganar La gente en el chat Empieza a decir Oye pero no jugaste bien No jugaste en serio No estás respetando A tus rivales Y yo digo Bueno Y si lo quise dejar ganar O si no quise jugar bien Y que él estuviera feliz Qué problema hay Otra vertiente Llego a ganar Y de repente Hay como corajes Es feo Es feo ¿Saben? Porque de una u otra La comunidad se enoja Y está mal Está mal Está mal Está mal Ahí ese ataque Que nos hicimos Pablo Qué barbaridad Qué ataque Nos aventamos O sea saben Es por lo que No acepto Como uno contra uno Dos contra dos Sí Y les digo Todo el tiempo Que he llevado de streamer Los tres años Que llevo Cuatro años Siempre ha pasado Tanto en Fortnite Me ha pasado También aquí Y en Clash Hasta en Pokémon Me ha pasado ¿Saben? En todos lados En todos lados Y es como decir A ver Ya tropecé Como ocho veces Con la misma piedra Como para dejar Que actualmente Vuelva a pasar eso Y como que haya corajes Ya no Pero Miren Lo que sí pueden jugar Conmigo es dos contra dos ¿Eh? Ya te vas Ya licitita corazón Ya me voy Tú ya vas a hacer stream Para ya hacerte el host Sí el Yoari Bueno es que lo haría Con el Mega Esbirro Y el Baby Dragon Pero si mi Yoari juega Es que ese Yoari juega muy bien El Yoari es increíble Definitivamente Pablo ve como controlamos Mira yo en el chat No sé si tú lo estabas escuchando Pero yo en el momento En que vi que nos tiraron El mago Y todo lo demás Aquí Pablo Yo estaba diciendo Pablo Pablo tira por favor Un gigante eléctrico Allá al puente Con la Ballesti Ya no nos ganan Y lo hiciste Pablo Es que se ve que le has aprendido Mucho al juego Y estoy muy feliz de eso Y ustedes mejoren ¿Saben? Porque yo les digo Yo ya jugué con Team Liquid Claro Team Liquid México Team Liquid Team Liquid Latinoamérica No jugué con el Team Liquid De Egor No vamos a mentir Jugué con Eastor Eastor Gaming Que llegó a estar Inclusive en la CRL Estábamos ahí como Jugando con ellos No en la CRL Pero estábamos como Por si algún día Pudiéramos subir Claro después Eastor Gaming dijo Sabes que ya no me sirve Tener a Clash Royale Yo perdí mi desafío De 20 victorias Pifé 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 como jugador competitivo Y ya no me importó Estuvimos también En Banca No podemos negarlo también En Banca De la CL mexicana Porque a ver A mí de qué me iban a necesitar Si tenían a Rayo Tenían a Yo Soy Rick Tenían a Darklight Tenían a Adrián Piedra Tenían a Sergio Ramos Tenían a Pompeyo O sea En México Hay una de talento En el Clash Que uno dice A ver Totalmente no Pero mi maestro Del competitivo Fue Félix el Grande Como se los digo Y estoy muy feliz Está dentro de lo que hay Con mi resultado Estoy muy feliz actualmente Y es eso Bien entregado el Rafa Dios mío Señor Ya Sálvame Lévame O no lo sé Piénsalo ¿A qué no era? Hace stream hoy Licita Vas a hacer stream Mi dedo Intensin ¿Quién? Qué bien jugaste Pablo Qué bien jugaste Qué bien jugaste Pablo Qué bien Cómo lo quiero Pienso que es el jugador De fútbol Que ahorita está desaparecido Sergio Ramos El campeón El primer campeón Club de Clash Royal Mexicano Está desaparecido Quién sabe Qué fue de Sergio Ramos De pronto se escucha Diferente tu voz Sí claro Es que les digo Que el día de hoy Estuve trabajando En cosillas Estuve haciendo Como bastantes Bastantes cosas Con la voz Hasta les puedo decir Que el día de hoy Anduve tan de buen ánimo Cuando vi lo de la plataforma Que les enseñé Que ya estamos monetizando Y que hubo 13 mil vistas Y en los demás videos Hay también una cantidad buena Y hay buenos comentarios Y hay buenos comentarios Y ya monetizamos con eso Por cada vista Se monetiza ya Y claro Es una plataforma china Que les puedo decir yo Que 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 maneja A mí me sorprendió Definitivamente Y me tuvo muy de buena Hasta cantando Estuve Canciones de Queen Imagínense nada más No hombre Ahí dando mis agudos Como antes de metalero Pero más que nada Me desgasté Como en los videos Y eso Hay que satisfacer Al público Bien entregado El Rafa A ver Ya acabamos Saben Si Lizitita iba a prender Ya Pablo Que bien jugaste Que hermosa Preciosa Oli Yossi Como estás Llegaste Yossi Ya que nos vamos Ya que le vamos a hacer El hosteito A AZ117 Para que la vean Nosotros tenemos que proceder A tomarnos fotos Así como La típica de No sé No sé Como para Clash La sorprendida ¿No? Cosas por el estilo Nos tenemos que tomar fotos Porque ya tenemos que hacer videos Para la plataforma roja No queda de otra No queda de otra Hay que darle Y ya acabamos No voy a prender Lizitita Corazón Entonces hay que redondear Quedan 10 minutos Hay que redondear Hay que redondear Vamos a jugar Que la Lizitita Corazón No va a prender Porque Lizitita Estás bien Te sientes mal Vamos contra el Gran Jefe 2 Ok Vamos a jugar Dos partiditas Que estas partidas Van a ser un trámite ¡Qué barbaridad! Ok Vamos así Si eh Podemos Podemos hacerle claramente El host ¿Cómo se llama el canal De la roja? A la inte Literalmente A la inte A secas Pero es el canal Que tiene 40 seguidores El otro Que ya este elevado Lo dejé Porque antes ponía Como hacía streams Ahí cuando estaba Como jugador competitivo De hecho Ahí están resubidos Bastantes streams En los que llegué A jugar Como partidos Competitivos Y demás En ese otro canal Están ¿Por qué me hizo Tanto daño El rival? ¿Qué acaba de pasar? ¿En qué me distraje? Claro El rival ahorita No tiene elixir Ya recuperamos El daño ¡A la máquina! Ah mira Ah mira Las arqueras Van a hacer Muy buena Champ Le tiramos Esto por acá Yo creo Que es solventadísimo ¿No? Bien Bien ¿En qué momento Me hizo tanto daño? Fue con un barril ¿No? Ahorita vamos a tener Que gastar 4 gotas Delixir Y listo Liz que juega También Clash Five Nights at Freddy's Y Halo ¿Cómo se llama? Exactamente Se llama Alain ¡Qué barbaridad! Voy a atacar Por la otra Alain A ver aquí Pues miren Está ganada La partida Está muy ganada Le tiramos Un caballero Por si llegara A querer defender Allá nuestra ballesta Va a tirar después A la pandilla De duendes Tengamos lista La bola de fuego De hecho salvamos A la ballesta Por primera vez El cuerpo Necesita cositas Esta vez Si le voy a fallar En el stream Tú tranquila Lizita Pero estás bien Te sientes mal ¡Ay! ¿Qué creen? Ya compré Mi outfit Para el evento No hombre Ya compré El outfit Para el evento Me faltan Los perfumes Hay que ir A comprarlos Y ese día Yo creo que Voy a pedir Una rutinita Para bombear Nada más A ver Te voy a decir Ok Tengo que jugar Cuatro horas Las otras Que voy a estar Como casteando Me voy al baño O a los camerinos De ahí Y bombeamos El cuerpo Para vernos bien En las fotos Claro Claro Ya lo tengo Todo pensando Y tiramos Torre Tesla Por acá Te voy a decir A mi trainer Oye Algo para bombear Rápido Bien 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 Tiramos esto Y esto Por acá Perfectísimo Perfectísimo Bien jugado Buena partida Y buena suerte Como que no fue Mega caballero Como aparece Su página de list Está como AZ117 Está raro Ese lockback Oigan No traía Mega caballero Verdad No traía No traía Según yo Ay Ay Gigi Última partida Ahora sí Para redondear Y que dieran Las diez Oigan Que no No es la última Partida Que me faltan Ocho minutos Ok Vale Vamos a ver Por favor Por favor Mega caballero No Pues bien Vamos a ver Es que es un abuso La de niveles Que le sacamos Un abuso La de niveles Que le sacamos Puedo permitirme Hasta atacar Libremente Si es una peca Se gasta cinco Más la bola de fuego Gigi Buena partida Tengamos listo El tronco Por si tiene algo De spam Por el elixir Que tiene Ahorita podría tener Algo exacto De tres O de cuatro Gotas de elixir No tiene más Ahí ya tiene Para un zap Si es que va a tener Dejamos ya ir La ballesta Ya no va a influir Tanto Y dejamos que el mini peca Haga lo suyo Le tiramos el tronco Por acá al barril Le sacamos una ventaja De una gota Delixir Por el intercambio Que hubo por ahí Y vamos muy bien Vamos volando Totalmente Te gano en copas Andas potente Johnny Andas muy potente Vamos a tirar Ballestita Por acá Vientos Bien 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 Mega caballero Ok Una partida de descanso Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ay mega caballero Mega caballero Como toda la vida Me hace salir Toda la vida Mega caballerito Toda la vida Una vez intenté Jugar mega caballero Y les juro que A ver Es que esa carta Yo creo que La gente que me tocó Que la mayoría Juega mega caballero Eso que a mí no me gustara ¿Saben? Me aburre mucho Jugar mega caballer Si lo he jugado Lo jugué Cuando estuvo La montacarnera Con rayo Y el mega caballero Pero se me hacía Aburridísimo Y no aguanté Jugándolo ¿No? O sea Ese mazo No lo quise Ni especial O sea No me quise poner Bueno con él No me quise poner Como a jugarlo Chido Que no se me hace Aburridísimo El mega caballero Yo creo que Es el equivalente Para lo que Se les hace equivalente A la gente Como la ballesta ¿No? De decir No es que la ballesta Es aburridísima Y me divierte A mí mucho Claro el mega caballero De toda la vida Que me lo he topado ¿Cómo? ¿Cómo me va a divertir? Bien 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 Faltaron unos bats En este mazo Bien Tanqueamos Por acá tantito Perfecto Eh Nos tira un barril Medio carencioso Le tiramos Le tiramos por acá Esto Y será buena partida De dos coronas Bien jugado Y buena suerte Claro Les digo El nivel Es un abuso Un abuso Un abuso Un abuso Un abuso Estas partidas Esperamos Esperamos Tiene mega caballer Nada más por ver El veneno Y el mini peca Sé que tiene Mega caballer Out of my way Y ahora la montacarnera Medio lo confirma Que abuso De nivel Que abuso De nivel Le sacamos A los rivales Que abuso De nivel Le sacamos A los rivales Mega caballero O peca Bats Mega caballero Mega caballero Descansa Moisés Que tengas dulces sueños Que te vaya Increíblemente bien Moisés Gracias por haber venido Ok Y aquí vamos a perder La torre ¿Verdad? No De menos Va a estar De menos Esto va a estar Interesante Esto va a estar bueno ¿Por qué? Porque yo ya nada Más tengo que pasar A la fase defensiva O sea Como tengo el daño Hecho ya en la torre Yo nada más Tengo que defender Y es que claro Yo les dije Viendo las cartas Que traía Ya me conozco A Supercell Y les digo Han sido 5 años Han sido 5 años Bien Ahí sí Si nerfean Esa carta La gente Se enoja Más Supercell Lo sabe Si nerfean El mega caballero Yo creo que no Se la acabaría Supercell Pero la ballesta Le pueden meter Como 10 o 20 nerfs Porque Según está muy roto Una carta épica Que pega A la velocidad De una tortuga Está muy rota Vamos a ver Mira rival Yo sé lo que tiene Rival O sea ¿Tú crees que Te voy a atacar? ¿Crees que Te voy a atacar Rival? Vientos Ya no lo puedo Agarrar Sin el exil Bien 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 Ballesta Perfecto Perfecto Vamos Chiclísimo Ya salió El mega caballero Vamos a ponerle Esto por acá Digo Para terminar Sus puntos De vidán No mase Vale Este es mi momento Ah se gasta No tiene el exil Tiene para la bandida Si acaso Bandida Buena partida Bien jugado Y buena suerte Ahora se Última partida Última 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 ¿Qué edad Tienes crack? Miren Arriba de 18 Si tengo Arriba de 18 Abajo de 80 Abajo de 80 Es que básicamente Se lo estoy guardando Para algún video Gracias tu sexy papi Por haber venido Te quiero mucho Tu sexy papi Qué buena onda Tenerte por acá Ahora sí Tiene nivel 14 El rival Agárrense Agárrense Que esto viene bueno Uy Golem Ok Bien Estoy agradecido Ya Ahora sí Aunque también sea counter Lo siento feliz Venga ¿Qué hago? ¡No mam! ¿Por qué juego? ¿Por qué juego? ¿Por qué? ¡Ay! No puedo creerlo ¡Ay! ¡Ay ladder! ¡Ay ladder! ¡Ay ladder! ¡Ay ladder! ¡Ay ladder! ¡Ay ladder! Bien Bien, bien Es que esto es irreal Esto es irreal Esto tenía que ser Golem Más me hubiera encantado Que fuera Golem Me hubiera encantado Que fuera Golem ¿Por qué no fue Golem? ¿Por qué Supercell? ¿Por qué? Esa carta va con Golem Acá Acá Bien Claro que los Bats Nunca faltan ¡Ay! ¡Ay Bere! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! No sé si se acuerdan de una imagen de Mickey que no se veía muy bien pintados los ojos y que le hacía así. Así estoy yo, eh. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo. Es que es irreal, eso tenía que haber sido Golem. Eso tenía que haber sido Golem. Vamos que ya acabamos, eh. Ya acabamos, ya acabamos. Ahora sí, ya no hubiera aguantado uno más. Es que sigo jugando ladder. Sigo jugando ladder y va a ser lo mismo. Mario González, gracias por ese like. No, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Nos divertimos con el desafío, estuvo padre. Pero lo que me pasa toda la vida. Ayer lo vieron. Eh, Oli, ¿cómo estás? Jazz, bienvenida. Oigan, oigan, qué barbaridad. Es que qué barbaridad. Jazzcita, ¿qué tal va todo? ¡Hala! ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¡Qué buena onda tenerte por acá! Ahorita estamos, mira, Jazz, tú no habías visto, eh. Ya estamos con el nuevo setup, Jazz. Mira nada más, tenemos el nuevo tecladón por acá. Tenemos ya dos pantallas en las que podemos ver ahora sí todo. Tenemos el chat por acá. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha ido, Jazz? Ya vamos a estrenar canal en la plataforma roja. Muy de buenas, eh. Muy, 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 muy de buenas. Que de hecho, ahorita que están diciendo lo del cabello. Oigan, qué barbaridad que ya lo tengo bastante, bastante largo. Vean nada más, o sea, sale ya por acá. Y eso que porque aquí tengo, miren, aquí se hace una bola. Porque tengo muy lleno de chinos, ¿saben? O sea, pero ya en sí el cabello alaciándomelo, yo creo que me va a llegar como por acá. O sea, literalmente alaciándomelo va así. Que no sé, puede que en el evento, no sé cómo vaya a estar. Recuerden que vamos a estar en el Electronic Game Show del 2022 que va a tener lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así es que no lo olvides, vas a poder jugar dos, que diga, dos contra dos es lo que juego acá. Uno contra uno conmigo. Y si ganas, te vas a llevar grandes premios. Recuérdalo, vamos a estar en el stand de Facebook. Se les quiere mucho, ojalá verlos por allá. Va a ser un placer. Y por ahí vamos a estar jugando partidas. Va a estar increíble eso, ¿eh? Terminamos 230 estrellas el día de hoy. Muy feliz. Como les digo, ya monetizando en la plataforma que empieza con K. Más feliz aún no puede estar. Ya esperando la actualización. A más no poder. Fabián Hernández, gracias por ese follow y por estar acá. Y ni aún así me lee. ¿Quién no te lee, Alesita Oli? Yo. Así dicen que no tienes que reclamar todo. Ah, lo de reclamar las cosas. Sí, eso es cierto, ¿eh? A ver, es que, les digo, yo normalmente... A ver, no le presto como mucha atención. Pero a ver, vamos a reclamarlo. A ver, lo del pase no creo, ¿no? O sea, el pase se va a mantener. Seguramente el pase va a estar ahí. Vamos a cobrar esto que nos decía Alesita. Y listo, 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 listo. Y acá... ¡Ay! ¡Primer lugar de Taktakticos! Ya están ahora sí en... ¿Cómo se llama? En calidad dorada. Vamos perfecto. Vamos volando. Los del clan... Las del clan son las mejores. Las Taktakticas, los Taktakticos. Primer lugar. Desde enero no hemos perdido ni una sola vez. Vamos perfecto. Cobramos el cofre de clan por si las dudas. Eso sí. Y así les presumimos, ¿no? Un poquito mañana hacemos reclutamiento. Bien, ya vamos a acabar el stream. Veinte puntos más. Oigan, ¿hasta cuánto llegamos a Liga Legendaria, eh? Tres mil. Y subiendo de veinte en veinte, yo creo que para el próximo año vamos a estar en Liga Legendaria. De veinte en veinte, aunque ganemos, es una grosería. Deberían de ser cien puntos y mil en los días del Coliseo. No sé, 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 no sé. Ahí está cobrado para ti, mi querida Alesita. Mira, cobramos también el emote de una vez. ¿Qué más tenemos que cobrar? Cobramos esto. Ah, lo de las maestrías. Miren, a la máquina. Ah, bueno, nada más es una cosa. Cobramos las maestrías por si las dudas que nos dijo Alesita Carrasco. Y, a ver, el cofre de nivel, ese que se quede ahí. Miren, si me lo llegan a quitar, que me lo quiten. Que hagan lo que quieran. Yo creo que no van a poder, ¿no? Ya me enojaría, eh. Que está creciendo mucho. ¿Por qué ya se cita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué ha pasado tú? Alejandro Centeno, muchísimas gracias por ese like y por estar acá. También vas a cambiar, van a cambiar eso, ¿no? Ah, lo de las guerras. Ojalá. Ojalá 20 puntos de guerra. Es una grosería por... Oigan, ¿8 cuántas 4 semanas que te hagas nada más 80 puntos de guerra? Una grosería. Digo, nosotros vamos invictos. Vamos chido, pero no sé. Alain, también tengo pensado cambiar el barril por mago eléctrico. ¿Tú qué opinas? Es que si ya no... Mira, Johnny, si ya no tuvieras como win condition, creo que de tu mazo nada más te quedaría de win condition el arquero mágico. A ver, déjame jugar una partida y ya nos vamos, ¿va? Ya saben que me gusta redondear. Ahora sí la última. Voy a jugar una partida en tu cuenta, Johnny, para ver qué te sale. Vamos a ver. Y poderte dar una opinión muy, 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 muy real. 5300 copas. Va. Vamos a ver, ¿eh? Magic, ¿cómo estás, Alejandro Centeno? ¿Qué tal todo? Las guerras ya serán más puntos al fin. Moisés, gracias por el follow. Oigan, yo me sería feliz si pusieran de nuevo el cofre de clan, ¿eh? O sea, la guerra por mí se podría ir lejos y que nos regresaran el cofre de clan. Que para lo que están haciendo, eventualmente, yo no sé por qué, pero van a hacer eso, ¿eh? Mándenlo para el lobby de una. Yo no sé, pero, o sea, y regresaron lo de las tareas que recientemente lo habían quitado. Seguramente después van a decir, vamos a regresar el cofre de clan para que la gente juegue más al juego. O sea, como que estamos regresando a como era el juego antes. Por mí está perfecto, ¿eh? Es más, si quitaran a los campeones, yo me resignaría a no jugar a la reina arquera en mi ballesta. Oigan, ese mago, qué tonto, ¿no? Me resignaría, ¿eh? Totalmente. Diría, ok, quiten a los campeones. Chidísimo. Por favor, por favor, por favor, por favor. A la peca, a la peca, a la peca. A la peca. ¿Por qué no le pegaste a la peca? Dios mío, ok. Ay, si le hubiera pegado a la peca. ¿Pegas? ¡Ay, cuánto elixir te gastaste, hermano! Está muy bajo, ¿eh? Está muy bajito el rival. Va a llorar, vas a hacer llorar a la megacaballerita, ¿por qué, eh? De grande quiero jugar como tú, Abiel Muñiz. De hecho, este canal funciona para que no jueguen como yo. Para que, miren, fuera de bromas. Yo el siguiente año me encantaría coachear a alguien para que se vaya a jugar contra la gente de la CRL. O sea, yo ya estoy obsoleto. A lo mejor ustedes que sean los campeones y yo sé que ustedes lo pueden hacer. Tienen más capacidades que yo. Se los garantizo. Yo tengo maña. Capacidades no. A veces soy tramboso. No se los puedo negar. A veces. A veces. Para que parezca como que somos muy buenos. A veces. Ya exigí un poco. Creo que no sirve de nada ser top ladder y no subir de clan. Pues es que... Es que les digo, el juego está atoradísimo. Eso es algo, Alecita, que yo tengo muy claro. El juego está atoradísimo. Si somos muy honestos, el juego está atoradísimo. No tiene nada. O sea, no sirve de nada ser top ladder. No sirve... Miren, el emote exclusivo del torneo global no lo han cambiado. De exclusivo ya no tiene nada. Es más, hay videos que lo dicen. Que ese emote del torneo global ya no es exclusivo. Pero por nada del mundo. Por todo el tiempo que lleva. O sea, ganar un gran desafío ya no sirve de nada. No sé. O sea, está muy mal planteado el juego actualmente. Pero muy mal. Ah, pues hasta dentro de lo que cabe el rival nos trae cositas, ¿no? Me estoy dando cuenta que la partida está siendo medio complicada. Porque no llega a nada. Pero bueno, es que estamos sacando muy buenos intercambios delixir nosotros. Lo que les decía. El barril de duendes nunca conecta. Porque la gente trae mil hechizos en estas popas. ¿Se podría hacer conectar? Sí. De hecho, vamos a intentar hacer una broma ahí para que conecte. Nuevamente viene con el mismo ataque. Más. Y el mismo ataque hasta que el mundo se acabe. ¿Va a ser el rival? Se viene arquero mágico. ¡Qué barbaridad! Mago eléctrico, ¿no? Mago eléctrico. Mago eléctrico. ¿Qué les dije? Hasta que el mundo no se acabe, no va a dejar de ser el mismo ataque el del rival. Vamos a conservar vivo al arquero mágico. Y la partida muy sencilla. Muy tranquila. Ok, 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 ok. Perfecto. Bien. Bien. Y sigue la Junta andando. Puede que aquí nos clave un arquero. Por primera vez. Puede que haya una variante del virus. Puede. ¿Arquero acá? Tronco. ¿Arquero? Ok, bien. ¿Nos vas a clavar un arquero así? Un arquero, ¿no? Clávan un arquero, rival. Hazme feliz clavándome un arquero. Más, te voy a dejar. No quisiste, rival. No quisiste. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Digo, sé que tiene tornado. Sé que me tiene tronco. Bien. Buena partida, bien jugado y buena suerte. Ahí estamos, no tukun. Ahora yo, ¿por qué? A Torada se va a irse si se pone a comer rápido. Followish, el corazón tukun, tukun. Sí, qué barbaridad. ¿Cuántos puntos de guerra son? ¿Mil o mil cien? Pues miren, ahorita por el requerimiento que veo que la gente tampoco juega a la guerra de clanes. Con mil puntos estamos bien, ¿eh? Subimos la cuota nada más de ochocientos a mil puntos. Es que vean, o sea, la guerra anterior creo que ganamos arrasadoramente. ¿Por cuánto ganamos? A ver, ¿se puede ver? A ver. Es que ya no dice, ¿no? Pero según yo, miren, sí ganamos arrasadoramente. O sea, no había nadie, por lo que me acuerdo yo de estadísticas. O sea, no había nadie que se nos acercara para quitarnos el primer lugar en los días. Sí, yo creo que con mil puntos bastaría, ¿eh? Con mil puntos está perfecto. Déjenme ver acá. Listísimo. ¿Cuántos puntos son? Atorada. Aprovecho, Ilsecita. Buena partida. GG's. De barril de duendes todo un pro. Oye, Pablo. Fíjate que yo esperé que esa colocación ahorita que lo dices fuera troleada, ¿eh? O sea, yo sabía que tenía tornado y que por eso dije, a ver, aunque le burle el tronco, seguramente va a jalar con el... Yo hubiera jalado con el tornado definitivamente los barriles y aprovechado el tronco para alinear mi arquero y hacer daño a la torre. Pero el rival quiso irse por un tronco y dijimos, a ver, si el rival está repitiendo su ataque a más no poder, quiere decir que si a nosotros nos ve tirando el barril en la misma línea durante casi toda la partida y al final se lo movemos, eso casi siempre cuela. Por eso a mí me ven jugando logbait y me dicen, ¿por qué no cambias de lugar los barriles? Porque yo sé que mentalmente le puedo aguantar más la batalla al rival, yo trayendo logbait y diciendo, bueno, eventualmente en un momento en que haya mucha presión de tropas le voy a cambiar de lugar el barril y como se lo estoy tirando todo el tiempo al mismo lado va a decir, ah, bien igual. Y no, en una ocasión ya se lo cuelas y ganas la partida, ¿no? Porque me gusta más a mí estar como pensando en los intercambios del Ixidio y decir, bueno, ahorita ya vamos a recurrir al humano, ya al rival no le podemos ganar y estaba la partida como muy equilibrada, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos ya a lo psicológico, a lo tendencial, o sea que básicamente el humano hace lo mismo mil veces, pues le cambias una vez la estrategia y le ganas, ¿no? Esa es como mi estrategia más que nada en logbait, no soy bueno con el logbait definitivamente, pero me ha salvado muchas veces. Claro, con la gente competitiva, ¿no? Por mucha diferencia, es lo que les digo, ¿saben? Yo creí que la gente de Liga Dorada iba a jugar más y me daba miedo subir a esta liga por decir, no manches, si ya todos nos hacen competencia en el primer lugar y la gente ni pone defensas del barco. Les digo, el juego está estancadísimo, 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 estancadísimo. Poco más y si no hubieran metido un modo de juego y nada más hubieran metido los campeones, yo no le daba más vida al juego que máximo, máximo, máximo hasta la siguiente CRL, ¿eh? O sea, porque definitivamente ya está quedando muy mal. O sea, vemos que la gente ya no juega guerras. La gente ya también ladder no lo juega, juega más el uno contra uno. Bueno, desafíos ni se diga, yo a veces me tardo cuando estoy practicando, una vez que practiqué en gran desafío, ¿saben cuánto me tardé en encontrar en la partida 4? Me tardé 3 minutos en encontrar a alguien en la partida 4 en un gran desafío, en la partida 4. No en la partida 10, no en la partida, en la partida 4. Uno dice, uno como creador de contenido y viendo a mi colega el Benihu, uno sabe que el juego está nada, está en sus últimas respiraciones básicamente. Porque, a ver, vamos a ser honestos, si todo es tan repetitivo, pues ¿qué vas a hacer? O sea, yo no culpo a la gente, es como tienen totalmente la razón. Pero, a ver, con el modo de juego le tengo fe. Ya si hacen la barbaridad de cobrar por jugar 500 gemas o 100 gemas por jugar el modo competitivo y que según tengas 10 derrotas o algo por el estilo, ya habrán cavado la tumba del juego y habrá que ver qué pasa, ¿no? La gente dirá, bueno, valió la pena que farmé. Si la gente que ya tiene todo farmeado y que tiene como un buen de gemas se va a dar cuenta que todo el tiempo que invirtieron farmeando no les van a durar para nada a la gente del modo competitivo si lo llegan a hacer así y van a decir, no, este juego es una patraña. Lo mandan lejos y adiós juego, ¿no? Yo lo he hecho y si sirve, la verdad, ya sé que como frío, pero no me has hecho mi mazo de ciclo. Te lo hacemos de una vez y le cito antes de irnos. A ver, un mazo de ciclo. Un mazo de ciclo. Vamos a hacerlo de una vez y ya nos despedimos. Que tenemos que ir a grabar por allá, ¿eh? Bueno, no grabar, ahorita tomarnos la foto. A ver, vamos a ver, un mazo de ciclo. Voy a quitar este, que es como un poquito más normal. Vamos a ponerlo por nivel. Ey, de ciclo. De ciclo, viendo que tenemos murciélagos por ahí fuertes, vamos a meter murciélagos. Por la temporada, un globito no viene mal con minero, desde luego. Valkiria la tenemos al once, ¿no? Valkiria la tenemos al once. Mira, por esta ocasión y para meterle más presión al rival, vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos también un venenito. Necesitamos un hechizo chico. Ya dependerá de ti, Ilsecita, ¿qué quieres? Pero insisto, yo por los barriles me llevaría esto. O sea, me llevaría bola de nieve. Aunque Zap también funciona, pero bueno, ya para defender torres infernales tienes, por ejemplo, a los murciélagos. Y es que a mí me gustaría más así. A ver, ya cumplimos con hechizo grande, hechizo chico, tenemos dos win conditions, tenemos este daño de área. Necesitamos un DPS. Definitivamente lo que necesitamos es un DPS y posiblemente estructura. Vamos a ver, ¿eh? DPS y estructura. Podemos cumplir con las dos. Mira, es que el cañón está recién nerfeado. Para defender ahí y defender tierra. Claro, yo te recomendaría más subir la torre bomber, pero ahorita viendo los niveles de cartas que tienes, yo le metería una torre infernal. Casi estamos haciendo como el mazo de minero cohete. Tenemos ya estructura. Y para que nos alcance el ciclo, tú. Para que nos alcance el ciclo. Yo le metería unos guardias, ¿eh? A ver, vamos a probar una partidita y ahora sí ya nos vamos. Una partidita. A ver. Qué tan bien, ¿eh? Yo lo he hecho. Cris con H. Gracias por el follow. Está nerfeado, pero sí funciona aún. ¿El cañón? Bien, qué bueno que traemos estructura. Aquí uno se da cuenta que el 3 de estructura sí ayuda. El rival nos está atacando con todo. Aquí, por ejemplo, sabemos que el rival tiene menos elixir, no más por ver cantidades, ¿saben? No se pongan a contar qué pasó. Por ver cantidades. O sea, el rival tiró más cartas que las que hemos tirado nosotros. Tiró montapuercos, tiró duendes, tiró a los rompemuros. Vamos a tirarle un combo grande, ¿ok? Para ciclar nosotros nuevamente. Y saber qué tiene. Porque obviamente iba a tener una torre, algo por el estilo. Le tiramos por acá esto. Y claro, el globo no va a llegar. Si tiene minero, estamos en problemas. Pero, a ver, el daño de muerte llega. Perfecto. Aquí tenemos ya un contraataque, si es que nos queda. Perfecto. Le tiramos un minerito por acá. Él también nos va a atacar porque sabe que no tiene muy bien cómo defender. Pues sí, sí tenía zap, desgraciadamente, para nosotros. Y a ver, ¿eh? 2.900 contra 2.100. El rival nos tiene horda. Tenemos que hacer un ataque mínimo de... 13 gotas de elixir. Ah, miren, los guardias. Claro, es que no podía defender todo. A ver, para los esbirros, para la torre. Digamos que el rival nos trae counter. Eso es muy, muy claro. Bueno, vamos a tirar globito desde atrás. Para ver si me da para la acumulación. No estoy muy seguro. Le tiramos un veneno. No más para asegurar, ¿sabe? Ya sabemos que el globo no va a llegar, pero así yo ya ciclé. Tiene los esbirros. Bien, aquí le podemos defender así. Sabemos que va a venir con monta nuevamente. No le podemos atacar por el ciclo que tiene él. Y a nosotros no nos conviene. Vamos a tirarle torre infernal para no liquear, desde luego. Y vamos a intentar ganarle a mineros. Vamos a cambiarle de lugar al minero. Lo ponemos por acá, que no le pegan las torres ahí. Perfecto, ok. Nos trae bait. El minero veneno es otra win condition. Básicamente ese combo. Ahorita nos traerá, recuerdenlo. Tiene horda de esbirros. Nos puede hacer un combo de horda de esbirros con... Con, con, con. Nada más y nada menos que... El monta. Sería un ataque muy complicado de defender para el mazo. Pero ya tenemos nuevamente la torre infernal. Que defiende perfectamente lo que él trae. Esperemos. Esperemos un poquito. Le tiramos por acá la bola de nieve. Lo cual nos viene bien también. Va a llegar esto. Van a llegar la horda quizás ya. Le tiramos un venerito acá. Los bats. Y le vamos a ir al ataque ya. Ok, vamos a ver. Tiene horda de esbirros. Recordémoslo. Me voy a guardar la bola de nieve para la horda de esbirros. Por lo que él tiene ahorita en ciclo. Nuevamente se los recuerdo. Le tiramos por acá la torre infernal. Bien, esos rompemuros afortunadamente son muy malos. Bien, dos. Le tiramos por acá esto. Pero al rival, podríamos decir que le tocó un buen emparejamiento. Vamos a tirar esto aquí. Tiramos esto acá. Le vamos con minero. Le tiramos la torre infernal porque sabemos que va a venir con todo. Le tiramos un veneno. Nos tiene bats también. No lo olvidemos. Está muy fácil la partida para él. Tiene de todo. Es controlar, ¿saben? Es complicadito el mazo. Los mazos de ciclo siempre son como complicados. Es como tener mucho, mucho control. Ok, vamos a tirar esto por acá. Afortunadamente creo que él no tiene hechizo grande. Y creo que no. Vamos a empezar ya a tirarle venenos a la torre. Porque de otra forma ya vieron que no vamos a llegar. Perfecto. Le vamos a ir aquí con un príncipe oscuro. Nuevamente con una torre infernal. Le vamos con un veneno en esta ocasión no a la torre. Sino simplemente nos deshacemos de las tropas de spam. Vemos que el rival realmente no tiene mucha estrategia ofensiva. Ataca y ataca y ataca a lo loco básicamente. Le tiramos bolita de nieve acá. Tiramos esto así. Le tiramos otra vez un veneno por acá. Perfecto. Y le vamos a ir con bats. Le vamos a ir con esto. Le vamos a ir con una bolita de nieve aquí para que no pegue el monta. Los murciélagos se encargan de lo suyo. El rival nos dice guau. Por una extraña razón. No le entiendo. Bien. Les digo, el mazo controla muy bien, ¿saben? ¿Se dieron cuenta? Por eso sirve traer siempre como daño de área. Sirve traer los hechizos. Está complicado de usar el mazo. Bien jugado, bien jugado. Vamos a ponerle a la Sandy. Duelo de chicas, guau aquí. Bien jugado, buena partida y buena suerte. Miren, ahí está. Está complicado de usar el mazo. Pero, ¿vieron? O sea, se puede ganar de muchas formas. Se puede ganar minero veneno. Se puede ganar minero combat. Se puede ganar minero con globo. Y tienes las demás tropas como para defender la torre infernal. Ayuda muchísimo. Definitivamente ahí lo vieron. El rival se estaba volviendo loco. Nos traía zap. Nos traía muchas formas de defendernos. Muy repetitiva. La rival sí. O sea, nada más era ya. Cuando ves que tú tienes ventaja. Y ahí es saber manejar los macros. Saben, eso vamos a estar haciendo videos como para que lo puedan dominar. Cuando ves que los rivales no traen hechizo fuerte. Lo más recomendable es manejar un macro a ganar hechizos. O sea, ganar como yo lo estaba haciendo a venenos. Ya que llega el por tres. Ciclas, venenos, 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 veneno, minero a lo loco y así. Saben, claro, también ya cuando le hiciste, por ejemplo, la tienes 600 o 700 puntos de vida más abajo que tú. Gástate el minero al puente para hacerle como vieron que yo le estaba controlando ahí que no pasara. El veneno, la torre infernal y con eso la mayoría de cartas se solventan. Creo yo que le faltó usar masas gordas de esbirros. Le faltó más control en la partida. O sea, el mazo puede funcionar, pero va a requerir tiempo de practicarse. Lo más recomendable es aprenderle, aprender el ciclo, Ilsecit. O sea, ponerte a pensar mucho en las cartas que te incomodan y decir, bueno, en esta ocasión ya vi que me trae como seis cartas que me incomodan. ¿Qué me queda? Defender y ganar hechizos. O sea, cuando te traen seis cartas que te incomodan, es imposible desciclarlos. En esta ocasión nos traían muchísimas cartas que no podíamos hacer nada. O sea, si yo sobreatacaba, él le iba a quedar una contra que yo no iba a poder defender. Víctor, muchísimas gracias por ese like. Por eso me gusta más la bola de nieve que el zap. Porque, por ejemplo, la bola de nieve, si la timeas bien, defiende un barril de duendes. Puedes defender también los puerquitos reales porque alenta muy bien. Con el príncipe oscuro lo puedes hacer perfecto. Y va perfecto. O sea, también con tres birros te da tiempo de que un globo se llegue a colar más que un zap. Aunque, claro, el zap puedes resetear y hacer como dinámicas diferentes. Pero yo creo que con un mazo de globos siempre va bien una bola de nieve. Y eso, ¿sabes? O sea, como decir, bueno, si me trae como todas las cartas counter, pues me quedo defendiendo. Y en algún momento podré tirarle minero con veneno. Y el minero con veneno no hay nada que lo frene, ¿sabes? O le hace daño el minero o le hace daño el veneno. Y con eso controlas. O sea, básicamente, el mazo que te hice. El mazo que te hice. Tienes como tres combos. Bueno, bastantes. Minero con bats es un combo ofensivo. Tienes de combo ofensivo también minero con globo. Combo ofensivo podría ser príncipe oscuro con globo. Minero con guardias es muy efectivo. Minero con veneno es un combo también súper ofensivo. Y básicamente lo único que no puedes usar para atacar. Bueno, no. De hecho, la única, obviamente, que no puedes usar para atacar es la torre. Porque, por ejemplo, un combo de príncipe oscuro con globo funciona. Un combo de príncipe oscuro con bats funciona. Por ejemplo, si va un príncipe oscuro por una línea y de repente le tiras por la otra línea a los bats y el minero. Va perfecto. El mazo está bien estructurado. Te puede funcionar para llegar hasta 6.000 copas. Pero los niveles puede que te lleguen a dar bronc. Esperemos para la actualización. Igual no creo dormir. Sí, muchas gracias. Aquí con fresco. Pero todo muy bien. Hace frío por allá. Hola, Jazz Palmer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy repetitiva la rival. Más bien desesperada. Sí, y a ver, les voy a dar nuevamente como una última cosa, como un último consejo. Aquí es el lugar ideal para practicar los ciclos, ¿saben? Ya después que le aprendan, háganlo con amigos y demás. Pero aquí, por ejemplo, o sea, que aquí no tienen ninguna presión. Pónganse a contar el ciclo. Pero literalmente, yo fue así como aprendí a jugar. Esto fue como lo más básico que hacía. Quiero decir, ok, la primera carta que me tiró. Voy a contarle al verdugo. Ok, ya lleva una carta. Tenía que tirar cuatro. Ya van dos cartas. Le faltan dos cartas más para tener verdugo. Intentar defender lo mejor que puedas, pero concentrarte 100% en el ciclo. Le faltan dos cartas para el verdugo. Dos cartas, dos cartas. Siempre hagan eso. Literalmente, si quieren ganar más partidas, lo que tienen que aprender a hacer es contar el ciclo totalmente. Ok, aquí le falta una carta ya para el verdugo. Eso dirán, ¿de qué te sirve? Cuando el rival se gaste verdugo, ya después tu mente va a llegar a decir, ok, después del verdugo, pues, ¿qué tenía? Tenía megacaballero, tenía fantasma, tenía demás. Por ejemplo, ahorita yo lo que podría pensar es que, miren, ahí ya tiene verdugo. ¿Están de acuerdo? Ahí ya lo tiró. Y de nuevo volverlo a contar. Primero hacerlo con una carta, luego con dos, luego con tres cartas. Ahorita otra vez vamos a contar el verdugo. Siempre después del verdugo va el fantasma. Saben, es muy fácil. Son combos muy fáciles de memoria de aprenderse. Aquí le faltan tres cartas para el verdugo. Es lo único que estoy contando, el verdugo. El verdugo y lo demás estoy intentando defender a como pueda. Le faltan ya dos cartas para el verdugo. Exhala Hidalgo, gracias por ese like. Contar, contar, contar el ciclo. Le falta una carta para el verdugo. Acuérdense que tiró antes del verdugo. Tiró tornado. Entonces, en el caso de que estuvieras en una partida normal, tú dirías, a ver, tiró tornado. Para que no me pueda activar con el globo, pues vamos a tirar un combo de guardias con globo. Y ahí está, ya nos va a tirar el verdugo y le podrías intentar hacer un predict al verdugo. Ahí está su verdugo, ¿vieron? Es eso, nada más contar otra vez, vamos a contar una carta después del verdugo. Ahí está. Tiene que meter después los sapis. Dos cartas después del verdugo. Faltan dos. Ya tres cartas después del verdugo. Ya tiene verdugo nuevamente. Digamos que en una partida yo diría, ok, traigo globo. Vamos a ver si se lo gasta ahí. No se lo gastó. El rival es inteligente. Entonces, mejor le tiro veneno. Y listo, ¿saben? Es lo único. Contarle a una carta. Pero hasta el cansancio, ¿saben? O sea, dedicarle como 30 minutos a este ejercicio. Y créanme que de ahí... Miren, no es broma. Hacerse un desafío de 20 victorias ya con que tengan buena concentración es fácil. Es fácil, es fácil, es fácil. Ahí estamos. O sea, yo para lo de regalar consolas lo que voy a pedir es que ustedes puedan hacerse como nada más 17 victorias. Que saquen la insignia, pero que sea gente conocida de acá. No es complicado. ¿Saben? Ya sabemos que tiene barbarril, etcétera, 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 etcétera. Siempre, siempre, por lo menos dedicarle 30 minutos a contar el ciclo. Mínimo de una carta, ya después vas a decir, ¡ay, güey! Pues si ya sé que el rival cuando tira verdugo tira tornado y también estaba tirando como su fantasma, quiere decir que tiene tres cartas en mano que ya conoces. Hay tres cartas que ya conoces y que ya vas como diciendo, güey, sé toda la mano que tiene. Nada más ahora me tengo que preocupar, ya después es el siguiente paso. En decir, ¿cómo le hago que se gaste las cartas que a mí me incomodan? Y yo tener buen elixir y poder meter yo mi combo ofensivo. Pero ya tener el ciclo garantizado, tener el ciclo garantizado ya es un gran, 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 gran avance, ¿saben? Es eso, a ver, vamos a regresar a mi cuenta principal, que de hecho la tengo que subir a seis mil, ¿qué? Seis mil quinientas, ¿no? Pero no va a ser aquí. Es eso, ¿saben? Dedíquenle el tiempo a contar el ciclo. Treinta minutos, que no se quieran tiltear con Clash o que ya se tiltearon. Digan, ok, para que no me pase, me voy a ir a practicar en el entrenamiento. Nada más fijarse en una carta, no cambiar de carta. Decir, a mí la única que me interesa es el verdugo. Ya después vas aprendiendo a decir, ok, la única que me interesa en una partida real es, por ejemplo, el recolector. Cuando él tire el recolector, ya sé que tiene en mano y sé cómo le puedo atacar. Digamos, hipotéticamente, ¿no? Yo como con Ballesta, es como cuestión de decir, ah, ya no tiene el tanque. Ya no tiene el megacaballero. Bien, entonces, al ataque. Ballesta. Y ya de ahí contar que tengas buenos intercambios delixir y así ganas una partida. Ni me digas que ahorita ando con mate y lo viene a defender medio océano. Ya vengo en un minuto. Me guste ese mazo. Adiós, maestro. Ostra. Te irá mejor en la orilla de la playa. Adiós, maestro. Ostra. Ah, yo dije, me dijiste ostras como en España, maestro. Ostra, eh. Cuidado, lo viene a defender medio océano. Ahora sí. Ni me digas que ahorita ando con mate. Ya después es hacer cuentas, ¿no? Entonces, simplemente eso, vamos a llegar a esta cuenta, eh. Antes del miércoles, antes de mañana la tengo que dejar en 6500. Listo. Listo, listo para tener. Oigan, a ver, necesito un consejo de ustedes antes de irme. De todos los que están en el chat. Miren, yo confío. Es que no sé. O sea, para tener al monje, 100%. O sea, a las 6500 vamos a llegar mañana. Miren, mañana ya que estén en stream van a ver que ya estoy en las 6500 y listo. Pero miren, mi pregunta es esta. O sea, tengo, tengo para maxear ya al gran minero. Hay una desgracia que podría ocurrir. Miren, si maxeo al gran minero con el libro este, el libro de los pases. Ahí ya lo podemos maxear. Y nos garantizamos. A ver, por ejemplo, llegamos al libro de libros, ¿no? ¿Dónde está el libro de libros? Está acá. Acá, 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 acá. Maxeamos, ¿no? O sea, lo tenemos ya aquí. Vamos a usar solamente un libro. Me va a quedar otro libro. Para tener al campeón siguiente. Que ya va a llegar el miércoles. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi teoría es, si me arriesgo, podría dejar al campeón ya no más que salga. O sea, si todo sale bien y en este cofrecito de acá nos sale el campeón nuevo. Si en ese cofrecito de ahí nos sale el campeón nuevo. O en lo que nos den de niveles. O sea, como en lo que dicen que van a dar como de recompensas de niveles. Puede que ya lo haga. Hay una desgraciadez que me podría hacer Supercell. Y esa es como la pregunta que les hago. Miren, Supercell puede decidir que, a ver, cuando ya tienes maxeado un campeón. Oigan, no había cobrado aquí esto. Cuando ya tienes maxeado un campeón ya no te vuelven a salir los otros campeones. Porque te darían mucho oro y al juego no le conviene. Entonces, mi pregunta es. Irme a la segura y maxear el gran minero. O sea, ya maxearlo de una vez. Y desgraciadamente, o sea, podríamos subir. Miren, con el libro de libros, si me lo ahorro para el nuevo campeón. El libro que tenemos aquí acumulado. O sea, si me lo ahorro, podríamos llevar al campeón por los cofres que tengo y demás. En la primera vez solamente necesitas una carta para maxear. Lo tendría a nivel, ¿qué? A nivel 14. A nivel, no, a nivel 11, ¿no? Algo así. Te los dan en nivel, ¿qué? Nivel 10, no sé, ¿no? Pero, a ver, con una carta sí vamos a tener del campeón. Después, ya podríamos que te piden 7 cartas. Podríamos usar este libro de acá para maxear al campeón. O sea, darle otro nivel, básicamente. Y ya lo tendríamos como por nivel 11. Si es que empezamos por nivel 12, si empezamos en nivel 10. Y luego, para tenerlo a nivel 13, que ya sería casi al último nivel, podríamos usar este libro. ¿Ustedes creen que Supercell me haga sumulada? O sea, porque si me dan al campeón en el primer cofre que me den, literalmente casi, casi lo voy a poder tener maxeado desde el momento en que sale. Pero la pregunta aquí es, Alejandro, muchísimas gracias por ese follow. La pregunta es, ¿me convendrá? O sea, ¿me convendrá agarrar y maxear a la segura o arriesgarme y perder una carta? Porque les digo, acá tenemos campeones garantizados y también acá tenemos otro campeón garantizado acá arriba. Pero claro, antes de llegar a ese campeón, me voy a tener que gastar el libro de libros. O sea, que básicamente solo voy a tener pocas oportunidades. Y también en el torneo global. En el torneo global tendría el chance de cobrar las 500 gemas que me den este cofre. Y podríamos casi, casi decir que lo podemos maxear. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos arriesgamos y no gastamos el libro de libro para maxear casi, casi de una al nuevo campeón? ¿Confían en mi suerte de que me vaya a salir el campeón en las recompensas que me den ahí? Porque miren, por ejemplo, ahorita no he abierto todos estos cofres. Estos cofres de acá. Del camino de la... bueno, del camino este. Porque aquí tengo confianza en que podría salir un campeón también. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, mods que están por acá. Hola, Alejandro. Al cofre de campeones. Qué chulada, ¿eh? ¿Creen que no sea necesario gastarlo? Porque a ver, si gasto el libro de libros, como le digo, ya es una garantía. Nos quedamos dos niveles abajo de tener como maxeado el campeón. Si es que siguen siendo a 14. Si no lo gasto, podemos tenerlo a nivel 13. Pero dependemos de que me vayan a dar todos los grandes mineros que me hacen falta. Que son nada más y nada menos. O sea, que se le ocurra al Supercell darme como 19 gran mineros en vez de darme la carta nueva. ¿Ustedes qué creen? Sería mejor gastarse el libro para que ya automáticamente me salga y quedármelo a nivel 12. O confiar en mi suerte y pensar que voy a llegar al nivel que me va a salir. Que me va a salir en un cofre. Según esto, si eres nivel 50, te darán los cofres del nivel del 43 al 50. ¿Y tú confías, César, que en esos cofres me va a salir un campeón? Es que de ser así, entonces si tenemos tantos cofres podríamos maxear de una, ¿eh? O sea, podríamos maxear de golpe al nuevo campeón y ya tener todo maxeado. Miren, con la nueva actualización yo creo que voy a sacar un video para la plataforma roja. Maxeando casi toda la cuenta. Me voy a gastar todo el oro y vamos a maxear todo. Porque vean, tenemos ya casi todo y como creador de contenido me hace falta tener todos los mazos max. Tenemos todo. Tenemos todas las cartas necesarias. O sea, literalmente ya está todo mi cuenta maxeada. Pero me hace falta nada más gastar e invertir el oro. Yo creo que me iría quedando como... Me quedaría un cuarto por maxear de cartas con el oro que tengo y con los libros, ¿eh? Que solo te salga el gran minero. El que no arriesga no gana. Mindian, yo confío como tú dices, ¿eh? Confío en ti. Ok. Vamos a ver ya nada más por último que ya me tengo que despedir. Voy a agradecer a la gente que fue a comentar como el... ¿Cómo se llama? El reel. Tengo una partida por acá. No tengo ninguna partida por acá. Vamos a poner la de... ¿En qué cuenta jugamos? Vamos a poner una partida de... Vamos a poner una partida de la monarca. Vamos a ver los nombres. Agradecemos. Y nos va... Nos vamos ya. Yo confío. Como dice Machapita, confío en que se pueda, ¿eh? Ahora sí. Ponemos una partida de acá en las que jugamos como de ballesta. Esta. La ponemos. Y vamos a agradecer a la gente que estuvo como yendo a comentar el reel... Y a ver, ojalá lo hayan ido a comentar. Vamos a probar al Jonas por ahí. Tengo que hacer el video para que sepan cómo son las nuevas dinámicas del canal. Cómo unirse al canal de Discord para que puedan ver como las dinámicas en vivo. Para que vean que no hay trampa. Y seguir regalando pases. A ver, déjenme checar, checar, checar el reel. ¿Por qué regresaste con Hippo, Alesita? Gracias a todos los que se han quedado por acá, que están esperando. Yo nunca sé cuánta gente hay. Pero se los agradezco de todo corazón que me estén acompañando en estos momentos de dudas. Que ya falta nada más una noche más para tener la actualización. A ver. Vamos a checar. ¿Qué tenemos que hacer, Tuv? Tenemos que ver los comentarios de acá. Ok, tenemos 65 likes. Ok, ya recuperamos. Súper chido. Vamos a quitar el audio de acá. 65 likes. Tenemos a Dilanomar Avisayi, que fue a comentar. Vamos a darle un me encanta. Al ratito ya respondo los comentarios. Tenemos a Pablo Avendaño, que puso saludos, crack. Tenemos a San Enrique G. Torres, que dejó también un comentario diciendo gracias, crack. Como siempre, excelentes consejos con toda la actitud a practicar para que salga cuando se ocupe. Leslie Castañeda, ahora sí ya tiene título el reel. Tips que ningún otro creador de Clash Royale da. Eres el mejor, como te quiero. Leslie Castañeda, también tenemos a Andy Cordero por acá diciendo tips de pro. Muchísimas gracias, Andy. Ni con torre activada gano, nos dice Jesús Sánchez. Tenemos a Moisés Sock. Tenemos también a Jovasey. Muchísimas gracias a todos los que comentaron el video corto. Y ahora sí ya terminamos. Gracias a ti por tu preferencia. Gracias por ayudarme, porque recuerda que viendo el stream, poca broma. Pero me ayudas a que también el canal, si no tienes para donar estrellitas, con lo de los anuncios que van saliendo por ahí, por el consumo de minutos, estamos también como monetizando. Y me ayudas muchísimo. Gracias por tanta preferencia, por ser tan buena onda conmigo. Gracias por estar acá. Y desde luego espero que sigas teniendo una increíble semana y que si no has empezado muy bien la semana, el día de mañana cambie para ti y sea increíble. Y te vaya de lujo. Gracias por tu preferencia. Ya esta semana estrenas videos en la Plataforma Roja. No lo olvides. Y también por acá, para que los veas los mismos videos, diferentes perspectivas, diferentes formatos. Y a ver cuál te gusta más. Pues tienes para elegir. Vamos a hacer que el canal de la Plataforma Roja crezca. Ya estamos monetizando gracias a tu preferencia también. En la plataforma que empieza con K. Nos está yendo muy bien. Afortunadamente en este negocio estoy muy feliz. Gracias a ti ha pasado eso. Y te prometo que eventualmente voy a poder regresar toda esa felicidad que me estás dando. Porque vamos a seguirnos esforzando. Gracias por tanto. Y ahora sí a toda la gente del chat. Me despido amigas, amigos. Con esta partida que ya terminó. Tenemos a Alejandro VG, a San Enrique que se quedaron hasta el final a la machapita. A Alejandro Centeno, a Mindiana. Alejandro sí me va a arriesgar definitivamente. San Enrique G. Torres, mi amigo. A Lecita Carrasco también estuvo por acá. Excelais. Estuvo Lecita Toscano. Estuvo Jazz. Las dos Jazz estuvieron. Jazz Palmer y Jazz Granados. Jazz CR. Mindy Anza. Enrique G. Torres. ¿Quién más? José Luis Hernández. Saludos hasta Puebla desde la Ciudad de México. José Luis Hernández. También ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Davis González Cisneros, mi amigo siempre de la comunidad. Abner Ruiz también presente. Nos tocó jugar contra Grefg. Mañana prometo comentar. Buenas noches, gente. Nos vemos mañana. Yo ya me voy con la patrona. Que te vaya increíble, Juan Diego. Y nosotros vamos a tomarnos una fotito. Vamos ya a despedirnos. Pedirnos que tengan una increíble noche. Gracias por tanto. Gracias por tanto apoyo. Se les quiere mucho. Y gracias por acompañarme estas dos horas con 44 de stream. Ya estamos a solamente una noche más. Una noche más de la actualización, gente. Por favor, que salga bien. Que tengan un increíble, un increíble martes. Que te vaya increíble y dulces sueños. A todas y a todos. Yo voy a tomarme fotos. Bye, bye, chicas. Bye, bye, chicos.